me estoy olvidando. Ha trabajado siempre en la empresa nuestra, nuestra empresa es una empresa familiar, PECOBAÚ Construcciones Compañía Limitada, desde que se graduó, pasó a ser parte del estadio, ahora está encargado de todos los proyectos de construcción. Algunos de los proyectos destacados en la FARC Ecuador, hoy UNACEM, diseñamos y construimos un galpón de la paletizadora dos, que es para guardar cemento, la cimentación desde Volotel NEC, son bastante especiales, y una mini estación de combustible en Ocavalo en el año dos mil catorce. Construimos y diseñamos la fábrica mueble fácil en Aloacy, en Machachi, en el año dos mil quince. Para Swiss Gas del Ecuador, diseñamos y construimos la nueva planta de envase en Quito, en el año dos mil dieciséis. Para la Unión Cementera Nacional USEM ESEA, la antigua Cemento Chimborazo, diseñamos y construimos las básculas de materia prima y la garita principal en la planta Chimborazo, en Río Bamba, en el año dos mil diecinueve. Y para el INDE Ecuador, diseñamos y construimos las bases de los tanques de oxígeno, cuarenta toneladas y trescientas sesenta y cinco toneladas, en Guayaquil, el año anterior, en plena pandemia, en el año dos mil veinte. Como docencia, cursos y capacitaciones, fue asistente de cátedra de proyectos en la maestría de la Universidad San Francisco de Quito, asistente de cátedra de física y cálculo en la Facultad de Ingeniería Civil de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Ha hecho cursos de avalúos de inmobiliarios rurales, de avalúos de inmobiliarios urbanos, y manejos de seguridad ocupacional. Así que, bienvenido Patricio Daniel, ustedes ya saben, nosotros tenemos la exposición, sin interrupciones, como ya conocen, y al final de la misma hacemos el tema del conversatorio. Bienvenidos todos y muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, primeramente, buenas noches con todas las personas que han logrado asistir. Voy a tratar de hacer una presentación bastante rápida, bastante ágil de tema, porque no es un tema realmente nuevo, pero me he dado cuenta que realmente se maneja muy distinto en las diferentes áreas de la construcción, y es algo que debería, hasta cierto punto, estandarizarse por varias razones que las iré mencionando a lo largo de toda la presentación. Entonces, para empezar... Estas son tres obras que se hicieron durante los últimos diez años, y que han tenido problemas, y son problemas no necesariamente de construcción, sino de control. El Poliducto Pascual es en Cuenca, las diferentes estructuras de Manaví, y las diferentes vías, un ejemplo es la Rocafuerte del Carmen, que no son obras que deberían estar diseñadas para veinticinco, cincuenta años, y sin embargo, en una década están mostrando problemas. Y muchos de estos problemas, el momento en que empiezan a hacer las bubicarías y a tratar de revisar cuáles son las causas, se dan cuenta de que o no existe la documentación, o no están especificados los responsables, o simplemente hay algo mal en el proceso. Y eso es algo que no debería pasar. Por ejemplo, el Poliducto Pascual, esa industria tendrá su gerente, su administrador, si el día de mañana tiene un problema, él debería poder ir a cualquier momento a las carpetas de la construcción y revisar toda la documentación sobre cuáles son los materiales que usaron, cuáles son los ensayos que se hicieron, quién fueron, quién fue el fiscalizador o los fiscalizadores, cuáles son las empresas que estuvieron contratadas y el personal para poder darle un seguimiento y averiguar dónde se originó el problema. Pero no, no lo tienen, o lo tienen de una manera muy confusa. Y eso es algo que en el sector industrial está ya tomándose muy en cuenta. ¿Por qué? Porque el sector industrial tiene que manejar muy bien sus réditos. No pueden decir, se construye, si el día de mañana tienen problemas. Bueno, qué pena, eso no pueden decirlo. El día de mañana accionistas, inversionistas, cualquier persona va a reclamar de cualquier problema que tengan. Ellos tienen que saber responder. Todos los gerentes o todos los encargados de las distintas áreas de los proyectos o de los procesos que estos tengan. Obviamente en el terremoto de Manaví, como sabemos, la mayoría de obras fueron de manera informal o no tuvieron el control durante el proceso de construcción. Y estas son las causas cuando hay un siniestro, ¿no? Obviamente un terremoto es algo de otro mundo, por así decirlo, de otra escala. No, no podemos controlar la fuerza que tiene, es imprevisto. Pero la idea de la construcción es poder darle a la estructura la suficiente rigidez, la suficiente utilidad o la suficiente seguridad para que por lo menos las personas salgan. Así de estructura quede inhabilitada, que no se unen. Esa es la idea. Sin embargo, cientos de edificios y de casas se cayeron como fichas de dominó. Y la otra de las vías que coloco aquí en la imagen, claro, durante el gobierno anterior se habló mucho de las carreteras que se hizo, se habló mucho de que tenemos una mayoría de carreteras, que son vías que durarán 100 años y sin embargo, en menos de 10 años ya tenemos hundimientos, tenemos problemas, deslaves y no hay quien se responsabilice porque cada persona se lanza la pelotita ya que no hay un control que me permita identificar quién es el responsable. Estas son las primeras causas, ¿no? De problemas de la construcción, los temas de diseños, procesos de la construcción, los materiales utilizados, deficiencias administrativas y la deficiencia en los alimentos que se dan. Sin embargo, todo esto realmente en un proyecto tiene que centralizarse en una persona que es la que se conoce como el director del proyecto. No podemos decir, ah, es que los diseños estaban mal hechos, así que la construcción salió mal. Eso no es una excusa. O no podemos decir, ah, es que los materiales eran de mala calidad porque nadie revisó. Eso no es una excusa. Todo eso debería ser controlado por el director del proyecto, que es la persona que debe coger toda la información e irla documentando para que pueda después identificarse en caso de problemas, dónde están los temas. Y esto es la principal razón por la cual se empieza a desarrollar el tema de gestión del proyecto. Como ustedes pueden leer ahí rápidamente, hay algunas definiciones. Sin embargo, la que yo voy a usar aquí es la del PMBOK, que dice básicamente consiste en la aplicación de un conjunto de procesos a un conjunto de áreas de conocimiento por lo que se definirán los grupos de procesos implicados, así como las áreas de conocimiento y su interacción. Esto es una manera un poco confusa en la que maneja el PMP, el PMI o el PMBOK de la gestión de proyectos. Sin embargo, esto es solo como definición. Lo que realmente trata de decirnos es, que debemos usar las diferentes herramientas que tienen todo tipo de gerencia, de manera adecuada, aplicada correctamente a las diferentes actividades que se deben realizar o que se van a realizar, e irla organizando de tal manera de que yo tenga un correcto control de todo un trabajo. Este tipo de cosas lo maneja mucho la industria, ¿por qué razón? Porque tiene presión de muchas entidades, entidades gubernamentales, sindicatos de trabajadores, el entorno social en donde estén, calificaciones, los racionistas, los inversores, auditorías que se tengan, porque la industria genera mucho dinero, la industria mueve mucho dinero y por lo tanto siempre es un target para diferentes grupos de interés. Por poner un ejemplo, la Cemento Servalegre, es una empresa que tranquilamente produce 400 mil a 500 mil dólares diarios en cemento. Eso es lo que produce. Si todo eso lo venden, van a tener su ganancia y obviamente de esas ganancias irán los impuestos al gobierno autónomo de Otavalo o de Imbagura, del que corresponda. Y a la comunidad eso le interesa. La comunidad cercana, la empresa, siempre va a estar diciendo ok, aquí hay una empresa que genera dinero y van a querer exigir sus derechos por la actividad desarrollada. Obviamente las entidades gubernamentales van a decir ok, aquí hay una empresa que tiene que cumplir ciertos estándares y por eso tiene que a nosotros darnos un pago para pagar impuestos y montarnos todo regalos. Por eso la industria se ha enfocado mucho en la gestión de proyectos, porque tiene tantos frentes en donde debe, entre comillas, defenderse, porque va a ser atacada. No me refiero a atacada desde un punto de vista normal, sino que tienen que responder a diferentes personalidades y tienen que responsabilizarse de todo lo que hagan. Y para eso, tienen que poder. Patricio, hay una interferencia. Tienes una interferencia en el micrófono. A ver. Déjame. ¿Mejor? Puede que sea el celular o el micrófono o alguna cosa así. Confírmame si se escucha mejor. ¿Sí? ¿Quién se escucha mejor? Sí, pero ya, continuemos a ver qué pasa. Ok. Entonces, ¿cómo se maneja la gerencia de proyectos? La gerencia de proyectos tiene que integrarse atacando diferentes áreas de conocimiento, que es lo que genera, lo que mejor dicho menciona el PMO. Y estas pueden ser las bien mencionadas ahí. Claro, nosotros decimos, ok, costos, tiempo, riesgos, todas estas las manejamos, pero una cosa es manejar, conocerlas, y otra cosa es manejarlas de manera adecuada. La integración de un proyecto, básicamente, es decir, cómo yo hago que todos los interesados o todas las partes se vean realmente, valga la redundancia, integrados, puedan todos confabularse, todos puedan estar enterados de lo que pasa en un proyecto. Una cosa es del cliente, informarle a un cliente. Yo puedo decirle al gerente de una empresa, este es su proyecto, pero él me va a decir, ok, ¿dónde están los temas de seguridad? ¿Dónde están los temas de calidad? ¿Por qué el fiscalizador no me ha informado de esto? Lo mismo va a pasar con comunicaciones, con tiempo, con riesgos, con todas estas diferentes áreas. Entonces, lo que hay que hacer es tomar las herramientas que se dan en cada una de estas y poder generar un proceso en función a formatos, en función a bases, en función a estándares, para que el proyecto pueda en todas las formas posibles tener una continuidad correcta y que al final tenga un producto que sea 100% seguro o que pueda cumplir 100% con todas las características que me han solicitado. generalmente, en la industria particularmente, las áreas más involucradas son las de aquí, recursos humanos, contrataciones, calidad, seguridad industrial y finanzas. ¿Por qué? Porque una empresa tiene que saldar cuentas de todo, de todo esto. Si vamos al tema de recursos humanos, todas las industrias nos van a pedir a nosotros que el personal sea afiliado a IES, que el personal tenga las capacitaciones pertinentes. Yo no puedo acoger a una persona y decir, esta es, este es un albañil. Ok, dígame por qué es un albañil. Muéstrame los títulos que tenga del DSK o muéstrame la práctica de que tenga, capacitación y experiencia. Muchas empresas evalúan el nivel educativo. En algunos casos nos dan, lamentablemente nos han dicho, tal persona no puede ingresar a la obra. ¿Por qué? ¿Por qué es una pared? Y claro, un obrero lamentablemente es una persona que que vive en un estado social bajo, que no ha tenido las facilidades de tener una buena educación y que muchas veces ni siquiera ha iniciado o terminado la primaria. Y buscan, claro, trabajos sencillos para poder mantenerse, pero claro, no saben leer y escribir. Y eso es un problema y para cualquier empresa es un problema. ¿Por qué? Porque repercute en otras, en otras partes de todo lo que corresponde a seguridad, a afiliaciones, a papeleo y todo ese tipo de manejo. Tema de documentación. No podemos ingresar a cualquier persona, a cualquier lugar. El sector industrial es muy receloso en eso. Hace muchos años nos pasó que contratamos un obrero de la comunidad porque la industria también a veces exige que se tenga en consideración a las personas de las comunidades aledañas. Es parte de su ceiling, de su meeting con negocios para tener unas bastantes inconvenientes. Pero ¿qué pasa? Estas personas tienen que tener todos los papeles en regla. Y en este caso nos pasó de una manera muy particular que nos dijeron al mes, tal persona tienes que retirarla. ¿Por qué? Porque es una persona que no es, que ha hecho daño a la empresa, nos ha hecho mala publicidad, ha causado problemas de tal manera, ha generado inconvenientes, así que está en nuestra lista negra. Ok, no lo sabíamos. Nos tocó decirle al chico de una manera muy lamentable que teníamos que retirarlo de la obra y nos querían hasta cierto punto colocar una multa. Sin embargo, nunca en la documentación nos dijeron hay estas restricciones. Y gracias a eso no tuvimos una multa. ¿Por qué? Porque hubo de parte del cliente una falla en la comunicación. Sin embargo, si nos hubieran informado eso y nosotros hubiéramos contratado a esta persona, ¿qué hubiera pasado? Hubiéramos tenido problemas nosotros como empresa. Entonces, desde aquí, desde estas pequeñas partes, ya se va dando cuenta de que hay diferentes herramientas que tienen que ser impulsadas. Y bueno, hay el tema final que son las condiciones de trabajo. No cualquier persona puede ingresar a cualquier planta. Yo no puedo contratar a un ingeniero de sistema, si verlo como ingeniero residente de una obra de construcción. La industria siempre da ciertas pautas para las actividades o los trabajos a los que se contrata. Pero esto igual no se maneja en todas las empresas y es por eso que yo he puesto ejemplos. No he puesto obviamente el nombre de las empresas de las que trabajamos por respecto a ellas, pero hay empresas que exigen diferentes cosas. La empresa 1 simplemente me exige, traiga gente que sepa leer y escribir. La empresa 2 ya es un poco más fuerte. Me dice, tiene que traerme gente que sepa leer y escribir y que tenga un curso de seguridad industrial. No pueden aquí colocar a cualquier persona. Por lo menos tienen que tener eso. Y la empresa 3 ya empieza con cursos de riesgo laboral, que tenga un profesional, que tenga licencias y permisos para diferentes actividades que vaya a desarrollar, a pesar de las otras dos. Y esto genera costos. Estos son costos indirectos que toda obra va a manejar. Esto es del sector industrial. En el sector inmobiliario no pasa. Nadie le dice a, traigan un maestro mayor que haga esto, esto. La persona que construye una casa o construye un edificio muchas veces no le pone atención a estos aspectos. ¿Por qué? Porque hacer esto genera costos. Y en el sector inmobiliario, el tema de precios es muy importante. No podemos decir que yo manejo todo esto y claro, vender un departamento de 800 dólares metro cuadrado a 1.200 por cumplir. Debería hacerse. Debería hacerse porque el día de mañana igual las casas o los edificios pueden tener problemas y toda la información debe entregarse a los residentes, a las compradores. Sin embargo, no lo hacen. Y eso genera un problema después de competencia desleal. Porque hay empresas que sí hacen estos esfuerzos, que sí hacen estos trabajos, que cumplen con todo lo que exigen los clientes, que exige la ley. Y otras empresas que no lo hacen. Y después se generan pequeñas burbujas, pequeños problemas económicos que hace que tengan, que empieza a haber una competencia desleal. Y eso no debería darse. Y este es el ejemplo más claro. Estas son fotografías de obras a lo largo de todo el Ecuador en donde en la primera camisa corta. Tienen guantes, tienen cascos, pero aquí ya vemos el zapato de la persona que está trabajando con el hormigón, el pantalón roto. O sea, ya no es útil este PP, pero ahí está. No tienen arneses, asumiré que están trabajando en cierto nivel de altura, pero hay algo, por lo menos hay un inicio de querer cumplir con el tema de recursos humanos y seguridad. En la segunda, está un poco mejor, pero igual, ¿dónde está la formalidad? Están subidos los obreros como quieran, están ahí trabajando con lo que se les haya entregado, con lo que se les cruzó en el camino. Y la tercera no se diga. No sé si aquí como profesionales de algunos atrevería a subirse por esa rampa que han puesto para ellos, subir el hormigón caminando, estabilizada con unos pingos y tal vez cuatro clavos. Pero claro, no cumplimos, decidimos no invertir en estas cosas para ganar un poco más. Y lo que la gente no ve es que si aquí estas dos personas se caen y se lesionan o generan un problema mayor que pueda darse. Después hay unos problemas económicos y legales más fuertes. Y eso es lo que se trata de evitar. La industria es totalmente distinta. La industria es, para hacer aquí, una pared. Es una pared de cuatro metros de alto por cuatro metros de ancho. Tengo que llevar una torre de seis metros de andamios certificados, layer o bagant o cualquier otra cosa, porque si no, no puedo empezar a trabajar. Y esta torre fue revisada y certificada por el inspector de seguridad. Caso contrario, nadie se puede subir. Y para subir esta torre, los muchachos tienen que armarla demorándose dos horas. Pero a mí me da el 100% de seguridad de que no pasa nada. O acá. Para cualquier tipo de actividad, hasta para la actividad más sencilla. Guantes, zapatos, casco, orejera, camisa reflectiva y en todo el personal. O sea, no es solo las dos personas que están aquí, es en todo el personal. Porque estos recursos humanos de las industrias tienen que controlarlo. Porque ellos no pueden darse el lujo de que venga una empresa y haga lo que quiera. Porque si eso pasa, el día de mañana reciben una auditoría y estas auditorías pueden repercutir en multas grandes o en los puestos de trabajo de los encargados. Y en última fotografía, lo mismo. Esta es en una empresa cementera. Todo tiene que estar totalmente cercado. Nadie puede acceder. Todo tiene que estar en orden. Esas son las condiciones que la industria pone. Y ese tipo de condiciones generalmente derivan en gastos, derivan en dinero. Vamos ahora al tema de contrataciones. Al igual que el sector inmobiliario, la industria es totalmente distinta. La industria maneja muchos formatos, maneja muchas condiciones para empezar a trabajar. No me dicen el día de hoy, mañana empieza a hacer el garpón sin absolutamente nada. Ellos exigen de todo. Ellos van a pedir una oferta formal con las garantías correspondientes. Ellos van a empezar una obra con el kick-off meeting o el KOM que se conoce, que es la reunión de inicio de obra. Ellos van a pedir toda la información del proveedor. No puedo yo llegar y decir, soy una empresa y me van a creer de buena fe, por así decirlo. Ellos van a decir, ok, muéstrame tu RUF, muéstrame su atracción, la declaración de gerente, los de todo el personal, las asignaciones de vida. Ellos piden todo en diferentes escales. Igualmente aquí volvemos a ver, la empresa 1 pide dos o tres cosas, la empresa 2 empieza a exigir un poco más. Incluso exige calificación empresarial, que se refiere a que vienen estas empresas calificadoras como Lógica o SGS y le evalúan al proveedor, porque ellos no van a aceptar que cualquier empresa vaya a trabajar a su área. Ellos van a decir, aquí tiene que venir una empresa que me cumpla con tales estándares. Y no, no pueden trabajar acá. Y la empresa 3 empieza con muchas más cosas. Van a pedir el CV del personal clave, formatos de conformidad de procesos, alcances de garantías de proyectos, cronogramas, histogramas, toda esta documentación. Y el sector inmobiliario o el sector informal, a veces, den precio por WhatsApp y la factura. Y a veces le dicen, no me dé factura porque no quiero que me cobre los impuestos, a pesar de que el sector inmobiliario no debe cobrar IVA. Pero la gente lo sabe. Mucha gente lo sabe. Y no generan documentos legales. Y esto es un problema, porque si el día de mañana hay un intermobiliario con una casa, con una construcción, con un imprimidor, ni siquiera hay un papel para tratar de defenderse y decir, esto pasó, ¿dónde está mi garantía? El sector industrial no puede arriesgarse a eso. Ellos no van a arriesgarse a eso y siempre van a exigir todo este tipo de documentación. Ellos tienen que salvaguardarse de todas las formas. Porque el día de mañana yo puedo tener un encargado del proyecto y pasado mañana lo van a decir, ¿sabes qué? Ella no trabaja, va a estar esta otra persona y esta otra persona va a tener que revisar todos los papeles. Porque si no, no pueden entrar a trabajar. Y es algo correcto. Es algo que se debe hacer. Igualmente vamos al tema de calidad. Muchas veces ellos piden ya procesos especializados. No pueden entrar cualquier persona y hacer lo que quieran. Tienen que darle las documentaciones o por lo menos los pasos a seguir de los trabajos que se van a realizar para analizar todo lo que la empresa tiene que conocer o lo que nos van a exigir a nosotros como contratistas. Van a pedir las garantías de construcción. Van a pedir el personal calificado para la actividad. Muchas veces el que maneja la volqueta o el vodka, ojalá tenga la licencia de la volqueta y el vodka. No la tienen. No significa que no sepan manejarlo. Son muy hábiles en eso. Pero, ¿qué pasa si el volquetero tiene un accidente y resulta que no tiene licencia? Fugado. Y después la culpa es la del cliente. La industria no se puede arreglar eso. Lo mismo pasa con calidad de materiales. Ellos van a pedir que todo esté en regla. No van a aceptar un material que no cumpla con lo que realmente necesita o está especificado en los niños. Cualquier edición de ese, formatos de trabajo, planos, informes de obra. Todo eso es documentación que la industria pide. Y esto a tiempo es dinero y esto es conocimiento. No cualquier persona lo hace. Sí, es verdad, en la universidad nos enseñan estas cosas, pero una vez que uno sale, se da cuenta de que todos los clientes tienen su forma de hacerlo y su manera de controlarlo. Y que las cosas van a cambiar. En principio todo lo que nos pedían en el libro de obra. Ahora piden todo esto. Las empresas que están a medio camino y que están adaptando empiezan a pedir esto. Y las empresas más sencillas, por lo menos de esto, pero piden algo. Piden documentación para que el día de mañana, si es que hay algún tema, me digan, aquí está. Hace tres semanas me llamó un cliente a decirme, Patricio, por favor, ayúdame con el plano de tal obra que hicimos en junio. Yo lo entregué, le dije, contáctese con el encargado. Él tiene la carpeta y él le va a dar el plan. Cinco minutos después me dijo, sí, todo está aquí, perfecto, no necesitamos nada. Gracias. El sector de la construcción informal e inmobiliario. A ver, creo que a muchos de nosotros nos da de haber pasado a los que somos constructores que nos llaman para hacer un mantenimiento o nos llaman porque quieren hacer una radiocuación en una vivienda. Y se dice, por favor, ayúdennos con los planos para saber por dónde están las instalaciones. No hay nada o si es que hay algo es realmente muy desactualizado o no es real. Empiezo a picar una pared donde debe estar pasando la tubería de electricidad y resulta que no está pasando nada porque los planos o no están bien hechos o no les entregaron. Y esto es algo de control. O sea, yo no puedo recibir una vivienda, yo no debería recibir una obra sin por lo menos tener información básica para saber qué pasó, qué hicieron, en dónde estoy parado o cómo lo manejaron. Y finalmente el tema de seguridad, que no creo que es más boga, pero es más difícil para las empresas constructoras porque la realidad es que muchas empresas o muchos profesionales afuera no manejan nada de eso, absolutamente nada. ¿Cuántos empleados no tienen ni siquiera afiliación al IES? ¿Cuántas personas no saben ni siquiera cuál es la altura máxima a la que deben subirse sin usar, o mejor dicho, usando, sin usar arnés? No saben qué hacer en caso de que un compañero tenga un accidente o no están preparados para cierto tipo de trabajo. La industria, todo específico. Nadie puede ingresar a una planta de alimentos como es Coca-Cola o una planta cementera como es la Holcim o la Nestlé sin tener afiliación al IES. Y aquí hay el mal hábito en la informalidad, obviamente, de que no les asilo al IES porque eso hace que me cueste más. ¿Ese personal tiene que estar afiliado? Porque si hay un accidente, por lo menos hay un seguro, por lo menos hay la ayuda estatal para que esa persona pueda tener su jubilación en caso de una descapacidad o pueda ser de manera gratuita en caso de que pueda, en caso de que tenga alguna descapacidad. Y nadie, absolutamente nadie, nadie se salva de esto en el sector industrial. Las capacitaciones igual, no pueden ingresarse en una capacitación básica, cursos de riesgo laborales que se volvieron obligatorios y tienen una duración de cinco años, pero la gente no quiere pagarlo y el sector industrial no permite. Me viene con todo o no entra. Y obviamente ya las diferentes especialidades, ¿no? Trabajo en la altura, en la desconfinada, trabajos en calor, el uso adecuado de la ropa de trabajo, herramientas certificadas, no podemos tener nada que sea adaptado o readecuado. Lo que ahorita está, obviamente, no podemos decir nada de moda, pero es lo reciente, los protocolos COVID y la documentación actualizada de todo, ¿no? De equipo personal. Las empresas igual, las menos exigentes, por lo menos pide esto, pero hay empresas que ya están, disculpa, se fue un poco para atrás, todo lo de acá, todo lo de acá. Y de hecho no tuve más espacio para colocarlo. Esto requiere preparación. O sea, yo no puedo decir que esto lo hace cualquier persona. Aquí tiene que haber un encargado de seguridad industrial, un ingeniero preparado para riesgos laborales o un, por lo menos, capacitado para esto. ¿Por qué todo tipo de cosas? ¿Son costos? ¿Son tiempo? ¿Son dinero? Que las empresas deberíamos considerar ya en nuestros países y que, lamentablemente, no, algunas no lo hacen, algunas estamos procurando hacerlo, en todo lo que nos piden, pero que deben ir integradas. Y vamos al área de finanzas, en los cuales, claro, de igual manera, a veces en el sector informal no sabemos ni a quién contratamos. O sea, ¿me recomendaron a un profesional o me recomendaron a un maestro que me pueda ir ayudando la obra? Y pueden hacerlo, pero ¿dónde está su colchón? ¿Dónde está su garantía? Las compañías grandes no permiten trabajar sin ese tipo de cosas. Siempre van a pedir certificados bancarios, pólizas de buen uso de anticipo o pólizas de cumplimiento de contratos, planillas de avance de obras que son revisadas, no planillas así nomás, sino con nexos, con fotografía, evidencia. Y obviamente las condiciones financieras de una empresa, saber que esa empresa me puede cumplir, porque si no, no me voy a arriesgar a darle dinero para que me construyan algo y saber que me van a quedar mal. Es un poco más común, sin embargo, independiente de este tipo de empresa... No se escucha, Patricia. La interrupción está alta, no se escucha bien. Parece que cuando te mueves hay la interferencia. Vamos a apagarle la cámara para que... para ver si mejora. Ahí, tal vez un poco mejor. Continuemos hablando para ver si mejora. Ya. Ok. Y esto finalmente deriva en lo que mencioné anteriormente. Son las 10 áreas de conocimiento que pide la gerencia de proyectos. Porque todos estos procesos, todo este papeleo, todo este conocimiento, tiene que estar organizado de una manera correcta. Para yo poder obtener toda la documentación a tiempo y estar respaldado. Y esto al final se resume en un solo paquete que se llama el dossier de calidad o el dossier administrativo. Y el dossier básicamente es una carpeta grande, una carpeta inmensa, en donde tiene que estar absolutamente todo lo correspondiente a un proyecto. Todos los ensayos que se hayan hecho a los materiales, todos los libros de obra, todos los formatos de calidad y de seguridad, absolutamente todo. ¿Por qué? Porque si es que viene un auditor a decirme, yo necesito saber cuál es la resistencia que se usó en el hormigón para la losa número 2 del edificio administrativo de tal empresa, tiene que saber. ¿Por qué? El auditor tendrá sus razones, pero yo tengo que poder entregar. Puede ser un auditor de seguros. Si no tengo esa información, tal vez la aseguradora quiera rehusarse a darme el seguro que necesito para mi empresa. Puede ser un auditor para calificarme en un proceso especializado como lo hace ese jefe. Si no lo tengo, no me puedo calificar. Y si no me califico, tal vez no pueda entrar a hacer que mi empresa venda acciones en la bolsa, porque tal vez ese es un requerimiento que puede tener. Hay diferentes razones por las cuales las empresas lo hacen y todo, y es por eso que toda esta información debe ser entregada. Y claro, aquí hago un pequeño cuadro comparativo del porqué de cada una de las cosas. Del sector inmobiliario, en planos, en contrato, en factura, algunos lo manejarán, otros no lo manejarán. En temas de ensayos, ojalá tengan por lo menos algo, porque si no, el pobre cliente puede sufrir a las consecuencias. Las empresas que están iniciando en estos procesos, algo exigen, no todo, pero ya me da una mayor seguridad. Y claro, las empresas que ya tienen todo, ¿tienen todo qué? Todo en ver. ¿Y esto para qué sirve? Bueno, como pregunta un poco para que se la respondan a sí mismo. ¿Ustedes con qué empresa prefieren trabajar? ¿Con la empresa que me va a cumplir todo? ¿Que me va a entregar todo y con el cual voy a tener un grado de seguridad? ¿O con la empresa que no es absolutamente nada y qué estará haciendo con la construcción o con el proyecto que estoy desarrollando y el cual estoy pagando? Porque estoy confiando en que hagan bien las cosas. Este tipo de matrices, este tipo de procesos, la industria lo maneja. Ellos no contratan a cualquier empresa. Lamentablemente, hace un par de años, yo recuerdo, fui a una de las empresas con las que trabajamos para iniciar un proyecto y una de las personas que nos atendió me dijo que dos empresas habían salido. Eran empresas que hacían bastantes proyectos ahí. Tenían mucho trabajo. Siempre que yo iba, les veía. ¿Por qué? Porque les jugaban Barcelona con la afiliación al IES. Cogían al personal, le afiliaban al IES para entregar los papeles al cliente. Una vez que estaba aceptado el papeleo, al día siguiente les desafiliaban para no pagar. ¿Y cómo les descubrieron? Tuvo un obrero, lamentablemente, tuvo un accidente. No fue grave. Tuvo un accidente y cuando dijeron, ok, hay que empezar el proceso de poder informar al IES que aquí hubo un accidente de trabajo. No hubo cómo. Y claro, saltaron todas las alarmas porque eso no puede pasar. Porque si eso pasa, el responsable, aparte de ser el constructor, es también la empresa. Un accidente dentro de una industria es muy grave. Todas las entidades, los ministerios de obras públicas, ministerios de trabajo, de relaciones laborales y IES, todo, todo, van a empezar a auditar y van a empezar a ver qué pasó aquí. Y eso repercute en multas, en tal vez stand-by de la industria, en problemas no solo de carácter monetario, sino también técnico y hasta en publicidad. Y es por eso que la industria se maneja de esa manera. Son mucho más exigentes que otros clientes porque tienen la necesidad de ser. Porque ellos no van a venir y decir, aquí hagamos cualquier cosa porque esto es un gran riesgo para ellos y todos sus inversores, accionistas y propietarios. Yo no voy y no invierto 60 millones de dólares en una empresa para producir un producto X y que el día de mañana me clausuren, me cierren o me caigan multas porque mis proveedores no quieren cumplir con los procesos que yo exijo y que la ley me exige. Todo esto al final sirve para evitar este tipo de cosas. Yo desconozco cuánto costaría ese edificio, pero saber que un edificio de esa magnitud, de cuatro pisos, que por lo visto es un hotel, se cayó porque no hubo un correcto proceso al pobre propietario de la de Berdolín. No estoy diciendo que específicamente eso pasó, esto es una imagen, ejemplo, pero es una realidad. ¿Cuántas obras civiles tienen problemas porque no hubo el correcto control? Y cuando hubo un problema no subían, no sabían en dónde encontrarlo o cómo localizarlo. ¿Cómo es posible que la empresa pública tenga problemas de esta característica? Porque los proveedores o los constructores se saltan procesos, no tienen un correcto control o simplemente por hacerse, entre comillas, los vivos, empiezan a jugar Barcelona, como sabemos decir, criollamente. O aquí igual, o sea, la inversión pública, los impuestos de todas las personas para las diferentes infraestructuras de uso común, sean plata desperdiciada porque no hay el correcto control y después no sabemos en dónde hubo el error. Aquí tengo un poco de experiencias personales que nos pasaron para darles a entender cómo es que las diferentes áreas de gerencia del proyecto se relacionan. En una de nuestras obras, el encargado del proyecto nos aprobó unos trabajos que estaban no contemplados en la obra. Al final nos dijeron, él va a ser tu encargado, cualquier tema, cualquier discusión o cualquier duda puedes manejarlo con él y él toma la decisión. Eso dijeron los propietarios o el cliente. Él tomó una decisión, sin embargo, no se había percatado de que la decisión tenía un costo económico alto. Simplemente nos dijo, está aprobado, hágalo. Cuando vino después los clientes, la persona que pone la plata, dijeron, ¿por qué está hecho esto? Nosotros dijimos, aquí el encargado nos lo autorizó. Aquí está el correo electrónico en donde nos dijo, está autorizado. Aquí está la documentación en el libro de obra y por eso iniciamos. Ellos dijeron, esto no tenía por qué haberse aprobado. Claro, falló la integración porque el encargado, a pesar de tener el poder para solventar dudas, no tenía la capacidad, no tenía el poder sobre las decisiones económicas. Él tenía que haber consultado con los inversionistas, no lo hizo y se generó un inconveniente. Hay un problema de alcance del proyecto porque el proyecto no tenía contemplado esos trabajos. Desde el principio se dijo, no se van a hacer. No hay, no están dentro del presupuesto. Sin embargo, él tomó la decisión de que se lo amplíen y el alcance cambió. Hubo un problema de costos porque debido a eso se tuvo que readecuar el proyecto para que pueda terminarse de la mejor manera, para que pueda ser utilizado por el cliente. Un problema de comunicaciones porque no teníamos un proceso correcto de informar todo este tipo de decisiones para que no haya inconvenientes con nadie. Es un tema de riesgos porque al final esto no solo hace ver mal al encargado sino incluso hace ver mal al contratista. A pesar de que él no tuvo ningún problema, hay un riesgo de diferentes áreas y de los interesados. Porque ellos son los que ponen el dinero, ellos son los que quieren su producto y quedaron en ese momento como condoritos, se fueron de espaldas. Este tipo de procesos son los que tienen que estar estandarizados. Generar un procedimiento en el que me digan, ok, todas estas decisiones se van a manejar con vía correo electrónico y van a ser realizadas una vez que todos acepten o todos den un ok. Este tipo de trabajos se tenían que haber analizado, se hace un alcance de cambio, se analiza los precios y una vez que se hace todo esto se trabaja, pero no se hizo. Y en industria esto es muy importante para no generar malos ratos. Lamentablemente el encargado fue reprendido, pero nosotros no tuvimos ningún problema porque cumplimos con lo que ellos nos dijeron. Él era la persona que tomaba decisiones. De igual manera, tuvimos un tema de documentación en el cual hubo una planilla que nos dijeron no podemos pagársela hasta que no esté entregada toda la documentación. Al principio dijimos, pero hemos entregado todo, está en dossier de caridad completo. Sin embargo, ¿qué pasó? Ellos decían, tienen que revisar los TDRs que fueron mandados desde el inicio. Se revisó los TDRs y claro, eran algunos documentos y en uno de esos documentos se había pasado por alto de que había que entregar ciertos papeles. No lo revisamos bien. Fue una, digamos, un tema de proceso y esto simplemente a nosotros como empresa nos generó un malestar porque teníamos que cumplir con toda la documentación para poder cobrar la última planilla. Y claro, eso a nosotros nos repercute en costos. ¿Por qué? Porque en nuestro presupuesto no lo teníamos contemplado. No era parte de nuestro alcance de obra. Aumentó nuestros costos indirectos y obviamente teníamos que nosotros solventar todo el tema de calidad porque esa es nuestra responsabilidad con el cliente. Y finalmente tuvimos un caso en el cual un cliente nos quiso aplicar una multa por retrasos en el trabajo. Sin embargo, ¿qué pasó? Dijimos, este tipo de multa no puede ser aplicada porque estos retrasos fueron causados por el mismo cliente. No nos habilitaba un área de trabajo. Y nosotros teníamos toda la documentación para demostrarlo. Se dijo, aquí está un oficio en el cual se informa que no podemos acceder por esto. Aquí está el libro de obra firmado por el fiscalizador en el cual él anota claramente de que no está, puede trabajar en esta área porque aún no está despejada. Se presentó toda esa documentación y nos dijeron, ok, tienen toda la razón, por lo tanto no existe multa, continúen nomás y se le da una ampliación en paz. Es un tema de comunicaciones. Todos los papeles yo tenía informado a todos los encargados y por lo tanto no hubo multas. Era un problema de tiempo porque, claro, resulta que el área de trabajo no había sido entregada porque el tiempo que el proyecto necesitaba no había sido contemplado en el proceso de la planta y por ende ellos no tenían planificado quitarse. Se habían comunicado mal entre las diferentes áreas. Pero esto a nosotros igual nos afectó. Hubo un tema de costos y tuve que tener personal de trabajo 15 días más para poder trabajar porque no me abrieron en esa área. Y esto igualmente a nosotros como interesados, como proveedores, que somos parte del grupo de interesados, nos afecta. Y esto puede pasar a todas las empresas y en todo tipo de industria. Estos son casos reales. ¿Cómo se manejan? Se manejan simplemente con formatos, con pateleo. El libro de obra, formatos de control de calidad, formatos de verificación de las distintas obras en donde yo debo colocar imágenes o fotografías de cómo se arman los aceros, por ejemplo. El fiscalizador tiene que darme el ok, que todo me cumpla, que las longitudes sean las correctas, que estén de acuerdo al plano, de que no haya material corruptivo en el material. Y una vez que yo tengo las tres firmas, me dicen, ok, está aprobado tal trabajo, puedes iniciar con la siguiente parte que sea hormigonada. Igual me van a pedir todas las hojas de los ensayos de hormigón con sus correspondientes tiempos y con las diferentes estructuras a las que correspondo. Y el libro de obra que se maneja, que eso todas las empresas deben hacerlo. O sea, colocar qué actividad se hizo, fotografías del día al día, el tipo de clima para justificar si había un stand-by o no, había un stand-by, qué tipo de trabajo de otros proveedores pudieron existir, las horas de trabajo del personal, porque incluso en esto las empresas industriales revisan. No puedo trabajar yo, colocar ahí un grupo de cuatro obreros a trabajar 16 horas seguidas porque la ley no lo permite. Y eso las empresas lo manejan. Ellos no pueden arriesgarse a que el día de mañana le revisen y vean que se incumplió. ¿Por qué el sector inmobiliario no aplica a estos procesos? Y es realmente la razón por la cual quería un poco dar esta charla, es para esa comparativa entre la industria y el sector inmobiliario e informal. Muchos de ellos, por comodidad, no quieren hacerlo. Algunos dicen, ¿por qué me voy a complicar la vida con tanto papeleo? Algunos por desconocimiento, porque estos procesos ya existen desde hace algún tiempo, pero mucha gente no lo sabe, nunca se les ha exigido. Así que no sabían que debían hacerlo. Sin embargo, como dice la ley, la falta de conocimiento de la ley no exime de culpa. Si el día de mañana un trabajador, un ingeniero no sabía que sus trabajadores tienen que estar con cursos de riesgos laborales, recibirá una multa del Ministerio de Relaciones Laborales. Pero es que no sabía, el Ministerio no va a perdonar eso, a decir eso, no tiene nada que ver con nosotros, se tiene que cumplir. Hay una falta de control gubernamental, y eso hay que ser muy sincero. Existen los colegios de profesionales, la Cámara de la Construcción, existe el Colegio de Arquitectos, la entidad colaboradora, que tienen estos procesos, ellos revisan los planos, revisan los diseños, aprueban la documentación, después uno va al municipio, tiene que hacer el papelero inicio de obra, el municipio dice, ok, vamos a hacer las visitas, que nunca pasan. Y el día de mañana resulta que hay una casa ahí. Y cuando va el predial a revisar, dice, pero aquí en el predial me dice que no hay casa, porque nadie revisó que se cumpla, porque no tienen la cultura de estos procedimientos. A pesar de que hay ahí, de que deberían aplicarse, o de que tienen la obligación de hacerlo, no lo hacen, por falta de conocimiento y por falta de control de las entidades, y ellas deberían encargarse de esto. Y eso es lo que le da ventaja al sector mobiliario. Nadie revisa estos papeles, pero debería hacerlo. Porque si el Ministerio de Relaciones Laborales fuera a todas las obras en construcción en las diferentes ciudades del país, muy seguramente una gran mayoría estarían suspendidas, porque no cumplen con absolutamente nada, ni siquiera de lo mínimo. ¿Cuántos personales de trabajo ni siquiera tienen el IIS? Otra causa por la cual el sector inmobiliario en informal no lo usa es por el costo. Eso es la final dinero. Tener un inspector de seguridad cuesta. Tener un residente tiempo completo para que haga todos los formatos de control y calidad cuesta. Y también porque el cliente no existe. El cliente no sabe. El cliente dice, solo quiero que me entregue mi casa, solo déme arreglando la pared, solo déme poniendo la tubería. No saben nada. Obviamente no tienen por qué saber. No todos somos ingenieros y no todos estamos metidos en construcción. Por eso el cliente trata de contratar a un profesional que le guíe. Pero igual, no sabe que debe pedir estos papeles para tener su calidad, para estar seguro de que los trabajos que se hicieron y por los cuales pagó sean los adecuados. Y eso es por lo cual yo creo que es necesario que todos estos procesos de gerencia de proyectos se formalicen en todo tipo de construcción. ¿Por qué? Básicamente por estos seis puntos. Que todas las empresas constructoras cumplan con una gestión de proyecto adecuada ayuda a dar seguridad, no solo a los clientes, sino también a los constructores. Genera un esquema de confianza. Si yo sé que me van a entregar todos los papeles, si yo sé que me están cumpliendo todos los procedimientos porque me entregaron los procedimientos, si a mí me dicen, esto se hizo así, así y así, y aquí tiene toda la evidencia, uno como cliente dice, estoy tranquilo, no voy a tener problemas, no tienen por qué reclamarme, y si el día de mañana algo me reclama alguien, aquí tengo mis papeles de el por qué no tienen por qué hacerlo. Yo no he hecho nada malo y aquí está mi documentación firmada, legalizada, avalada por la entidad que sea necesaria. Esto elimina las malas prácticas comerciales y profesionales. Es así de simple. ir a caminar por las calles de Quito y ver a gente que está sentada a tres pisos de altura en un andamio que está apoyado sobre bloques y sentado en una tablón. Chuta. ¿Qué pasará con ese pobre hombre si es que se cae? ¿Qué pasará con su familia si es que fallece o queda con una incapacidad? No, 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 o sea, nadie realmente a veces se detiene a pensar qué va a pasar con eso. Pero este tipo de proceso, de este tipo de gestiones que la industria exige, eliminan esos riesgos, van reduciendo los mejores riesgos. Porque ya al reducirlos, estas malas prácticas poco a poco van a desaparecer, porque los clientes van a empezar a darse cuenta de que los profesionales en construcción deben cumplir con esto y eso va a ayudar a formalizar la relación comercial. Va a ayudar a que dejen de existir estos esquemas en donde no le coloco a la afiliación porque le hago más barato o no le hago los ensayos pero lo mismo está bien. Esto va a ayudar a que todo este tipo de mercado competitivo que no es justo, por así decirlo, vaya desapareciendo. Esto facilita la obtención de información en cualquier proyecto, en cualquier trabajo. En el caso de problemas, nos ayuda a identificar las causas o los responsables de esto. Si el día de mañana la tubería de agua potable en mi casa reventó, yo tengo los papeles de que la tubería es buena, pero resulta que aquí me dice que nadie revisó o no hicieron la prueba de presión, ya sé que hubo un problema por ahí y que el ingeniero debió haber cumplido tal cosa y él me tendrá que responder con garantía, como debe de ser. Y finalmente, porque esto desarrolla un mercado competitivo justo. Gracias, Ale. En el caso de que todas las empresas empiezan a cumplir con estos diferentes proveedores, podemos lograr tener precios más competitivos entre nosotros los diferentes proveedores. Porque claro, creo que a nadie aquí de los que somos constructores nos han dicho pero el maestro me da más barato. El maestro da más barato porque no cumple con nada de estas cosas. No significa que lo haga mal, pero no cumple con esto y estos son costos. Y eso a la final a los que nos perjudican es a los profesionales que tenemos la formación adecuada para hacerlo, pero que lamentablemente al no existir una figura legal 100% exigente en estos temas, generan malestares, generan inconvenientes y genera todo esto que se vive actualmente, que es la construcción informal. Las entidades que deberían encargarse de esto son entidades gubernamentales, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Relaciones Laborales, los diferentes gobiernos autónomos, instituciones reguladoras como la superintendencia de bancos, superintendencia de compañías, del IES, y los diferentes institutos y colegios profesionales. En algunas charlas hemos dicho, antes lo hacían, pero ahora ya no el colegio de ingenieros hace muchas cosas, pero debería estar más involucrado en este tipo de cosas. Debería estar involucrado en estos procesos, en dar seguimiento a esto y tener un poco más de control, porque al final para eso eran estas instituciones al principio, para dar la cara, para estar ahí, apoyar a los diferentes constructores y regularizar todo este tipo de problemas que lamentablemente ya no lo hacen y que deberían volver a hacerlo. Antes lo hacían, antes para poder construir en Quito tenías que ser afiliado al colegio de ingenieros, ahora ya no. Y estos son ejemplos de lo que pasa cuando simplemente no hay un control, cuando no hay un buen papeleo, una buena revisión, cuando no existe el profesional que por lo menos diga, aquí está. Parquear el carro así porque el profesional no fue a revisar que el cerrajero ponga bien la puerta, o el profesional no revisó que la malpostería estaba mal puesta, y si me dicen, pero estaba bien puesta. La evidencia es que no estaba, pero el cliente aceptó. El cliente me firmó la planilla antes de que yo haga estos trabajos, así que ya estaba, no puede ser mi culpa. Igualmente en el sector público, ¿no? Alcantarillas mal puestas, rampas que a veces uno se queda viendo y dice, ¿qué hacían aquí? Y eso es en todo lado, en todo sector. Mientras que desde hace mucho tiempo, otras civilizaciones ya lo hacían. Hay el gran mito de que las pirámides, los acueductos, los coliseos eran hechos por esclavos. Eso es falso. Las pirámides de Egipto eran hechas por personas encargadas que pagaban a sus trabajadores para hacer un buen trabajo, que tenían un cierto control. Obviamente no como el que existe ahora, pero lo hacían. No iba el faraón a decir, hagan lo que quieran con los esclavos y listo. Eso no pasa. Él quería que sus tumbas, sus monumentos, sus cosas sean de buena calidad para que duren esta vida y la otra. Y eso es lo que hicieron. Porque ya existía una gestión de proyectos. Porque había responsables en esas obras grandes, de gran magnitud para estas civilizaciones antiguas. Y ahora también lo hay. Pero lamentablemente tenemos el mal hábito de olvidarnos de ello. Finalmente voy a compartir un ejemplo de lo que es un dossier de calidad que a nosotros nos suelen pedir. Va a ser realmente un poco rápido. Esto es un dossier de calidad común y corriente. 51 páginas. Es el tomo 1 de 3 tomos que me exige la Unión Cementera Nacional para cualquier proyecto. Para cualquier tipo de proyecto. El Point List. Un poquito, un archivo un poco pesado, la verdad. Un momento que se colgó. Lamentablemente el archivo es muy pesado. No se quiso compartir. Vamos a tratar de un momento. Ahí está. Tengo mis formatos en donde el fiscalizador me coloca todas las cosas que debo cumplir. Sí o sí. Caso contrario, no pasa la última planilla. Con las carácteras que me exige la empresa. Todas las firmas correspondientes. Si falta una firma aquí, nada pasa. No se aprueba nada. Y no solo en el tema de construcción. No en temas administrativos. En certificados, en registros de conformidades o no conformidades. Libros de obra, documentos de calidad. En todo esto. Es un documento de 51 páginas. Tomo 1. Sin embargo, gracias a eso, si el día de mañana esa empresa tiene un inconveniente. Simplemente se acercan a la documentación y dicen aquí está todo. Si al constructor le dicen esto está mal hecho, el constructor va y dice aquí está. Aquí está aceptado. Estas son las evidencias. Todo fue hecho de la mejor manera posible. Lo que le dijeron es que esto lo mismo era 2.80 y el fiscalizador aprobó siendo 2.10. El cliente va a decir, ok, no es culpa de ustedes, es culpa del fiscalizador que se equivocó y reclamarán por allá o viceversa. Si es que todos los ensayos dicen que son hormigones 2.80 o el acero tiene tanta afluencia y resulta que haciendo las nuevas pruebas no es así, dirán el cliente, el contratista aquí falció algo. Pero todo va a estar documentado y absolutamente todo puede ser resguardado para el bienestar tanto de las empresas como de los contratistas. Esto es básicamente lo que quería expresar el día de hoy. No es, como saben decir los norteamericanos, no es ciencia de cohetes, no es nada difícil. Son procesos estandarizados que se deberían cumplir, que muchas empresas lo hacen y que deberían empezarse a impulsar en todas las demás. Porque esto, como había mencionado anteriormente, da garantías, da seguridad a los clientes, a los contratistas y genera un mejor ambiente de trabajo. Eso es todo. Les agradezco mucho por su tiempo y cualquier duda, aquí estoy. Muchísimas gracias Patricio Daniel en la exposición sobre el tema de la industria. Estimados colegas, estamos abiertos al diálogo. Podemos plantear las preguntas que sean necesarias y poderlas obviamente contestar por parte de Patricio. Creo que voy a comenzar yo y felicitando a Patricio por la exposición. Gracias por haberme compartido de la charla que ibas a dar ahora, Patricio. Y pues bueno, sí, es un tema interesante, es un tema importante. Quisiera yo compartir en esta parte del conversatorio que no es una tarea fácil, hay que cambiar el chip que tenemos en la industria. Y el tema es que o nos exigen o nos autoexigimos. Y el problema es que para autoexigirnos eso dependerá de, para marcar la diferencia del nivel de integridad y ética que tengamos para poder hacer las cosas. Sí, entonces con esto planteado, ojalá podamos mantenernos para que las empresas que trabajamos alineados a estos criterios de ética e integridad que nos autoexigimos a nosotros mismos, pues no nos extingamos. Y creo que eso se puede lograr a través del apoyo de organizaciones que precisamente están alineadas con normas, con guías para que eso se pueda conseguir. Gracias, Guillermo. ¿Algún argumento ahí tal vez, Patricio o Daniel? No, o sea, primeramente muchas gracias, Guillermo, por asistir. Y tú igual que nosotros trabajas bastante en el sector industrial y como mismo dijiste, esto también no es una exigencia solo de otras entidades, también es responsabilidad de uno. O sea, debe haber una iniciativa, debe haber una autoexigencia también. Es una responsabilidad que tenemos nosotros como proveedores para garantizar nuestro trabajo. Entonces, muchas gracias por tu comentario. Eduardo Carrión, por favor. Tati, micrófono, Eduardo. Muchas gracias, Patricio. Gracias por la oportunidad. Bueno, felicitarle al Junior. Oye, muy bien tu hijo. Muy solvente. Te felicito, Patricio, Daniel. Enhorabuena. Tengo un comentario y ojalá que podamos un poco debatir algo sobre el tema. Al final del día, todas estas buenas prácticas que has comentado, que ustedes implementan, manejan, organizan, pues efectivamente deberían ser al final del día el estándar, ¿no? El estándar de todas las obras civiles. Sin embargo, estamos viendo que el tema no va por ahí, sino va por las malas prácticas, ¿no? Y esto básicamente entiendo yo que es un asunto de costos. No hay otra cosa más que eso, ¿no? Entonces, ¿qué tú sugerirías para un poco elevar y mantener estos estándares que tú has señalado que son las buenas prácticas? Y también pensaría yo que, de alguna manera, no termina de calar el tema del PEMBOOK, ¿no? Estamos hablando de gestión de proyectos y tal, pero no termina de calar. ¿Qué recomendarías a Patricio o a Daniel? Gracias. Bueno, primeramente, sí. Hasta cierto punto, a simple vista, esto deriva en un tema económico, es verdad. Pero realmente, ya yendo un poco más adentro, no es un problema económico, es un problema ético, como lo dijo antes Guillermo. Y este tipo de cosas se manejan mejor desde el inicio. Yo recordaré en la universidad, a mí sí me dieron administración de empresas, me dieron un poco de gestión de proyectos, me dieron un poco de seguridad industrial, de medio ambiente, pero lamentablemente aún hay esta figura en la que se cree que el ingeniero civil debe ser solamente el estructural o el calculista o el técnico. Y este tipo de clases, en mi caso por lo menos, a pesar de que sí las tuve, fueron clases muy simples, muy sencillas, clases de una hora a la semana durante un semestre y chao, se acabó. Y estas deben ser mucho más arraigadas de la cultura porque ingenieros civil calculistas existen, hay muchos. Y todos podemos calcular, obviamente algunos han especializado, no, yo no soy calculista, yo no voy a decir el día de mañana calcularé un edificio de ocho pisos porque simplemente no tengo la práctica necesaria, ya esa área para mí se fue, mi área es la administración de proyectos. Pero desde la universidad deberían empezar a inculcar estos tratamientos. ¿Por qué? Me creo que es muy sencillo, que empiezan los días de administración diciendo, una de las razones para estudiar administración de empresas o gestión de proyectos, es porque a lo largo de la vida profesional, todos vamos a administrar o vamos a hacer administrar. A ver, así es decir, todos tenemos jefes de un equipo de trabajo o tendremos jefe a la que tenemos que rendirle cuentas. Y eso es algo muy importante porque al final esto, de manera que profesional solo se refleja de una forma, como usted dice, económica. Pero debe estar dentro de nosotros la responsabilidad que tenemos con los clientes, la responsabilidad que tenemos con los cofiles afectados. Yo no puedo decir que por ahorrarme plata no hago los ensayos de los millones porque si bien el millón que usé para hacer esa casa estuvo malo y esa casa se cayó, ojalá no haya habido nadie a ver. Porque si una casa se cae encima de uno, no hay quien le sabe. Es decir, no hay quien le sabe. Pero ¿cómo se asegura esto? ¿Me asegura solo? Ahora bien, ¿por qué no hay quien le sabe? Patricio, seguimos con interferencia. Vamos a colocarle aquí en la cámara para que no ocupe tanto internet. ¿Por qué el PEMBOC no ha tenido tanta acogida? Simplemente porque el PEMBOC hay un mal hábito. Creemos que si estudiamos para agencia de proyectos o si leemos los libros del PEMBOC vamos a saber qué hacer. El PEMBOC no es una metodología. El PEMBOC es un estándar. El PEMBOC dice, debe aplicarse un proceso de comunicación. Debe gestionarse calidad. ¿Cómo se gestiona? Debe enfocarse en tales cosas. Pero ellos no le dan, aquí tiene el formato, estos son los pasos, hágalo así. ¿Por qué? Porque las empresas son distintas. Porque los procesos son distintos. Ellos solo dan una línea base. Esa es la primera razón. Y la segunda razón es porque en la actualidad ya existen unos procesos más ágiles. El mismo PEMBOC ha sacado el manual de ágil de su procedimiento. Existen los procedimientos de Scrum, existen los procedimientos TenStep, que en teoría son mucho más dinámicos. ¿Por qué? Porque los proyectos a lo largo de su desarrollo van cambiando. No son estáticos. Todos los proyectos van modificándose de una u otra manera. Y eso difiere mucho con el estándar del PEMBOC. Entonces, ¿qué pasa? El PEMBOC cree que un proyecto se desarrolla todo correctamente desde el principio y después yo solo debo corregirme a las necesidades de mi línea base. Lo cual no es así. A veces tendrá que ser modificada. Y es por eso que la gente ha empezado a dejar de lado el PEMBOC y está aplicando estas otras metodologías más rápidas. Pero, ¿por qué aún así no lo hacen? Porque es un tema de costos también, ¿no? Certificarse como Scrum o como KPM o como PMP es pagar la prueba, que son 500 dólares, hacer los cursos, tener la experiencia, sacar los PDUs. Entonces, no es sencillo y eso también a la gente le desmotiva. Y el momento en que una persona se desmotiva simplemente dice, ok, entonces, ¿para qué lo hago si no lo necesito? Y queda en un lado. Ok. Bayron Arregui solicitó la palabra. Muchas gracias, Patricio. Yo quería hacerte una pregunta sobre tu punto de vista. Varias veces hemos comentado en este chat sobre la responsabilidad que tienen los constructores sobre los cumplimientos de la licencia ambiental y los planes de manejo ambiental. Creo que la mayoría de empresas le trasladan al constructor en la fase que le corresponde. ¿Cuál es tu criterio al respecto? Porque no vi nada en tu charla respecto del cumplimiento de las obligaciones ambientales como parte de tu actividad constructiva, ¿no es cierto? Y más allá de un tema romántico de decir si queremos cumplir. Quiero que quisiera saber cuál es el criterio de un ingeniero joven como el tuyo encaminado ya en una actividad tan importante como es esta. Ok, a ver. Algo que exigen los clientes es que todos los trabajos sean centralizados. Generalmente a las empresas no les gusta tener 5, 6, 7 proveedores. No les gusta tener el que hace la construcción civil después de las instalaciones eléctricas, el de medio ambiente. O sea, no les gusta tener muchos proveedores en un solo lugar porque eso genera inconvenientes. Porque claro, viene el eléctrico que ya quiere empezar a hacer sus trabajos, pero resulta que el civil no ha terminado o no le da cancha, se generan problemas, se generan malestares dentro de los proveedores y eso a la final deriva en retrasos en cronogramas. Y eso es un malestar para el cliente que ya necesita su obra. Que él dice, necesito tal día porque ya viene mi maquinaria. Entonces empiezan a querer centralizar todo esto en un solo proveedor. Y el área de medio ambiente no se salva de esto. Primeramente porque como empresas grandes, el manejo de los temas medioambientales, a pesar de que lo hacen, generalmente tienen sus departamentos de medio ambiente, no es su actividad principal. O sea, no van a tener ellos ahí volquetas o personal calificado para reciclaje o personal que debe realizar ciertos procesos, que deberá ser los trámites municipales para ir a los botaderos pertinentes, o su tratamiento de agua y etc. Ellos lo que tienen es solo una persona que básicamente se encarga de exigir a todas las demás áreas y proveedores que cumplan. ¿Por qué? Porque yo soy la persona que da el servicio. Y yo como la persona que da el servicio, debo satisfacer a mi cliente en todo lo que él necesita. Si yo contrato a una persona que venga a pintar mi casa, viene el maestro, pinta la casa y se va. Pero no por pintar la casa me tiene que dejar el piso del patio todo manchado. Y la respuesta no puede ser, ah, es que usted no me está pagando para que yo limpie su casa, me está pagando para pintar. Entonces, claro, uno como propietario va a decir, pero haga el trabajo, pero hágalo bien. O sea, no me deje hecho, esto he hecho un chiquero. Lo mismo pasa en el tema medioambiental. Las empresas tratan de salvaguardarse. Entonces, claro, le dicen al proveedor, usted va a hacer una excavación, ese material tiene que ir a un lugar adecuado, tiene que tener los permisos. Si usted va a generar derrames por aceite y esas cosas, tendrá que tener su kit, tendrá que evidenciar que los procedimientos fueron realizados de manera correcta. Por un tema de salvaguardarse ellos mismos, por un tema también de ética propia, de querer tener una buena imagen, no solo con el cliente, sino también con ingresores. Y también, más que nada, por el tema de auditorías. Durante todos estos años, mientras yo he estado en obra, muchas veces me han llegado a decir los fiscalizadores, Patricio, por favor, necesito que todo esté limpio, porque el día de hoy resulta que viene el gerente general o el gerente encargado de Latinoamérica, o el zonal, o el de medio ambiente del ministerio. Así que queremos que todo sea bien. Yo siempre he tenido mis obras en orden. Siempre he procurado cumplir con todo. No porque viene el dueño y tiene que ver eso una maravilla, sino también por responsabilidad mía. Si yo tengo todo hecho pedazos, voy a tener muchos problemas a lo largo del proyecto. Pero a ellos les interesa. Y si el día de mañana el proveedor no cumple con estos estándares que ellos piden, ¿qué va a pasar? Si yo tengo el material regado por ahí, o si no estoy cumpliendo con tener los kits correspondientes en caso de derrame de combustible y esas cosas, y ellos tienen una auditoría o una revisión, ¿qué va a pasar? Ellos van a tener que asumir la culpa. Pero ellos no tienen el personal capacitado para eso. Ellos no pueden tener un ingeniero exclusivamente para un proyecto. Así que tienen que exigirle al responsable, que es en este caso del proveedor. Más que nada va por ese lado. O sea, no es un tema de decir, ah, yo lo hago porque estoy bien. Es un tema de que el cliente se trata de salvaguardar y para salvaguardar se le va a decir a su proveedor, usted me tiene que cumplir con esto. Así que uno como proveedor tiene que cumplir con esas cosas y eso se deriva en costos. Es por eso que la construcción industrial es muchísimo más cara que la construcción inmobiliaria o informal. Porque tenemos que cumplir con estas cosas. Porque si no, a la final, a uno le caen mordas. Y esa es su manera del cliente decir, te dijimos que es tu responsabilidad, tú tienes que encargarte de esto. Y así ellos también se quedan, como dicen, tranquilos. Porque ya saben que ellos no van a tener problemas. Que el problema es el proveedor o la persona encargada. Es por eso que deciden darle todas estas atribuciones a los proveedores en medio ambiente, en seguridad industrial y en esas cosas. Porque ellos no quieren meter mucho la mano. Quieren, como saben decir, como Pilatos, yo me lavo las manos, yo he dado esa actividad y esa responsabilidad a otra persona y él tiene que cumplir. Me acuerdo. Gracias, Patricia. Hay un comentario de Ibrahim y Salinas. Buenas noches. Una pregunta. ¿Cómo se hacen los rendimientos de los equipos y de la mano de obra? A lo que me refiero es, ¿cómo sé que los obreros y los transportistas sí cumplen con los estándares para el sector industrial? ¿Cómo se hacen los proyectos y los transportistas? ¿Cómo se hacen los proyectos? Ok. Básicamente, hay muchas herramientas que la gerencia de proyecto usa para revisar rendimientos. Nosotros creemos que solo es decir la mano de obra sobre el tiempo que se usó o la cantidad de material que se usó para tal volumen. Y no es así. Ya en el aspecto de gerencia de proyectos hay otras herramientas como el valor ganado, los índices de EVM, y todo esto se maneja en muchos programas como es el Primavera Web Project. Sin embargo, cuando vamos al tema de maquinaria, es un poco distinto. Primeramente, la maquinaria se maneja totalmente diferente a la mano de obra. Y claro, ellos tienen que cumplir con sus documentaciones. Tenemos el hábito de creer que cuando una excavación se realiza contamos volquetas y listo. Es verdad, contar volquetas no está de todo mal. Pero yo realmente para poder controlar un volumen de excavación debería tener un equipo topográfico que me tome mi nube de puntos inicial. Hago la excavación, reviso mi nube de puntos final, tengo mis diferencias de volúmenes y ahí saco realmente cuánto se fue. Y ahí reviso yo realmente la maquinaria. Es la única manera de hacerlo. Pero claro, es un costo más. Y para eso necesito mucho papeleo. Porque yo no puedo ir a una obra. De hecho, nos han exigido muchas veces a nosotros que para que el topógrafo vaya, tendrá que venir con el equipo, díganme cuál es la serie del equipo y tráiganme el certificado de calibración actualizado. Si no, no vale. Cualquier maquinaria que vaya a entrar tendrá que venir con su operador que tiene su título, su certificado, su licencia y con el documento de que se ha hecho el mantenimiento a la maquinaria. Porque si no, no le hago válido. Y con todo eso, recién ingresa la máquina a trabajar para poder tener datos reales. Es así como se maneja el tema de maquinaria. No es realmente difícil, pero es muy laborioso. Tiene muchos pasos que cumplir. ¿Puede alguna otra inquietud? Sí, Patricio, ¿me permites? Y André. Bueno, en la industria se exigen estándares mínimos desde el punto de vista de la calidad, de la seguridad industrial y del medio ambiente, que obviamente, como se ha conversado acá, redundan en costos. Mi pregunta específica es la siguiente. Con la experiencia de la empresa de ustedes, ¿tienen tal vez alguna valoración respecto de cuán más caro es cumplir con todos esos estándares para las empresas en las que ustedes trabajan respecto, por ejemplo, de una obra normal para la construcción de un edificio? A ver, ¿tener un índice específico? Realmente no, porque lamentablemente este tipo de exigencias son costos directos. Para una obra de dos meses puede ser muy variable. O sea, si es una obra que involucra mucha mano de obra, ese costo puede tranquilamente ser el 20, 30%. Si es una obra que involucra maquinaria, tal vez se reduzca solo al 10% por el tema de que las diferentes actividades tienen diferentes precios. Sin embargo, ya a nivel mundial, muchas empresas y muchas entidades que han realizado diferentes estudios dicen que la mano de obra equivale a un 40% de cualquier construcción. Así de simple. Eso dice. Más o menos del 5%. Si en una fue el 60%, algo estuvo más. Si en otra fue el 30%, los muchachos trabajaron demasiado bien y fueron muy rápidos. Pero en el tema de seguridad industrial, en el tema de cumplir con estándares de gerencia y ese tipo de cosas, no hay realmente un índice. Depende mucho de la obra. O sea, yo he tenido obras de 200 mil dólares en donde todo este tipo de administración equivaldrá a unos 10 mil, 15 mil dólares y obras de 50 mil dólares en donde equivalen exactamente a lo mismo. ¿Por qué? Porque me exigen las mismas cosas. Porque para un proyecto de 200 mil como de 50 mil, me exigen el mismo inspector de seguridad, me exigen, en este caso, la misma cantidad de pruebas COVID, me exigen el mismo cumplimiento de formatos, de documentación, de dos días. Entonces, realmente no hay cómo dar un valor fijo. No hay cómo dar un porcentaje, decir, equivale al 20, equivale al 30. No hay cómo. Varía mucho porque en el sector industrial las obras pueden ser grandes, pequeñas, o pueden realizarse en tres meses como en una semana. Muchas gracias. Tal vez de ahí argumentar, Yandri. La obra industrial son proyectos especiales. Cuando hacemos un conjunto de casas en este año y el próximo año hacemos otro conjunto de casas, son muy similares. o un edificio igual como tú lo nombrabas. Pero hoy día me piden una mini gasolinera. Mañana me piden unas bases para un silo de cemento. Y pasado mañana me piden, digo yo, qué sé yo, un galpón para almacenar cemento. Entonces, indudablemente, como son proyectos bien específicos, todos estos costos se trasladan exclusivamente para esos proyectos. Nosotros, en los 30 años que vivimos trabajando como empresa, podríamos sacar una media, pero no podemos aplicar esa media. Porque, como decía Patricio Daniel, cada proyecto es completamente diferente. Entonces, hay que hacer el análisis para cada uno de estos proyectos. Y también para cada una de las empresas. Hay empresas top con las cuales trabajamos. En el país solo existen tres empresas triple A. No los digo el nombre porque no lo puedo decir, pero una de ellas es una cementera, otra es otra cementera y otra es una petrolera. Entonces, con ellas, el nivel de exigencia es muy alto. El resto de empresas, llamémosle, son doble A de la industria, hasta que habrá, posiblemente, B menos en algunas de las industrias. Entonces, ahí también hay uno de los factores importantes que para trabajar con la mayor cementera del país. Es una exigencia increíblemente alta. Ahora, yo sí quisiera puntualizar una parte. Esto no significa de que el costo se lo traslada al cliente. Cuidado con cometer ese error. Si en el sector privado el costo del hierro figurado, colocado, amarrado y todo es dos dólares, el costo nuestro y la industria siguen siendo los mismos dos dólares. Porque ese costo no lo puedes trasladar a la industria. Porque la industria se ve que ya no eres competitivo, porque alguien aparecerá que te da un mejor precio. Entonces, lo que nosotros hacemos es mejorar los rendimientos y la eficiencia del trabajo. El hecho de tener ingenieros residentes en cada obra, de tener supervisores de seguridad medio ambiente y salud en todos los proyectos, el tener un personal administrativo que se encarga de chequear la mejor carpeta para poderla incluir en el trabajo, el hecho de que nosotros tengamos los trabajadores no por esta obra, sino por mucho tiempo, son los mismos que van trasladándose de obra en obra. Entonces, esto nos permite a nosotros decir el día de mañana, por ejemplo, cuando hacemos una base de un tanque para una de las industrias de gas industrial o gas medicinal del país, el trabajador dice ingeniero, ya está puesto los pernos. La primera vez, claro, tú dudas y dices, ¿cómo sé que me puso bien? Tú estás parado y viendo, pero la décima o la vigésima vez sabes que el trabajador ya te hizo, pero si tú cambias de personal en cada obra, no puedes tener esta garantía. Esa es la parte que también es importante analizarla, porque la industria nos exige de esa manera. en el caso ambiental, clasificación de basura obligatoria, obligatoria. Nosotros hemos hecho auditorías a la construcción inmobiliaria, es una vergüenza, una vergüenza increíble, como tienen todo amontonado, todo botado, y esto lo digo en una gran mayoría de constructores, tanto medianos como grandes. En la industria no puedes dejar una basura al final del día. Tienes que limpiar todo, clasificar todo. No puedes ir a botar en cualquier parte. Te piden los certificados de los botaderos autorizados. Entonces, es de otra parte también fundamental. Todas las fichas técnicas de los productos, en nuestro caso para hormigones, que significan todos los aditivos químicos, todos tienen que estar con las fichas de calidad, con las fechas sin tener ningún producto caducado. De hecho, Guillermo también eventualmente nos provee su producto. Indudablemente tiene que estar certificado. No podemos utilizar así. El cemento, el hierro nos piden certificaciones. Entonces, imagínense, materiales. El momento que quieres hacer un mejoramiento de suelo, no puedes poner cualquier material. Tienes que llevar todos tus ensayos, productos, etcétera, 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 etcétera. Los materiales de cantera tienen que estar todos clasificados. Hay empresas que nos dicen, usted no puede utilizar, vamos a poner el ejemplo aquí en Quito, material de San Antonio. Se ponen de condición, no puede utilizar porque no cumple las características. Claro, porque son obras que te duran 30, 40, 50 años dentro de la industria. Entonces, este tipo de cosas también son fundamentales. Y concluye en algo muy simple, en la ética. nosotros trabajamos bajo estos parámetros. Mi trabajador tiene todo su equipo de protección personal en la cementera o en la casita del amigo que está construyendo. Exactamente igual. Son 13 cosas que implica el EPP. No es el casco, el chaleco, los zapatos y algún pantalón, no. Los guantes, las orejeras, las gafas, los tipos de guantes. Hay cuatro tipos de guantes que tenemos que manejar. Imagínense lo que significa esto. El guante segunda piel, el de cuero, el de pupo y el de nitrilo o el de caucho que es para los arbanines. Todo eso tiene que estar certificado y puesto dentro de la hoja. Y obviamente la industria te exige eso y mucho más. Entonces, en ese sentido es fundamental también tomar en cuenta la utilización de los despachos. Hay empresas que te dicen usted no puede ocupar los baños. Usted no puede entrar por esta puerta. Usted no puede ni siquiera conversar con el trabajador de la empresa. Entonces, nos obliga a nosotros tener baterías sanitarias, containers en donde está nuestro personal, áreas completamente aisladas. Por ejemplo, en la industria avícola, Pronac, bueno, es un ejemplo. Para entrar nosotros a una planta de esas, tenemos que bañarnos tres veces en las diferentes instancias. Entramos con ropa y salimos como Adán nos trajo al mundo y nos dan su propia ropa. Nos dan el interior, las medias, e inclusive es gracioso, la primera ocasión, nos dieron rosado. ¿Por qué nos dan rosado? Para que no se lleve. Entonces, entras completa, te piden que si estuviste en una planta el día de hoy, tú no puedes entrar a otra planta la siguiente semana, porque no es lo mismo los pollitos que las de medio, de media edad y las grandes. Los problemas de las, de las pestes y de todo eso son súper controladas, súper controladas. Entonces, es súper especial. No nos dejan utilizar anillos, aretes, piercing, nada. Por eso, cuando el personal va, tiene que entrar sin nada de este tipo de cosas. Entonces, es súper interesante el control al personal. La maquinaria no puede estar ni siquiera como que dice un medio rotito de algún vídeo por ahí. Todo tiene que estar completamente bien, porque la industria se juega a su prestigio y las industrias no son industrias solo locales, son industrias internacionales que cumplen estándares. La FAS, una SEM, USEM, un montón de, con las cuales trabajamos, es súper complejo. Entonces, la ética es fundamental. Nosotros, para todos, cumplimos exactamente lo mismo, sin que esto implique incrementar los costos para el cliente, al contrario. Y claro, hay una parte interesante en la industria, no hay anticipos. Se trabaja con capitales propios. La industria te contrata y te dice, aquí está su orden de compra, su contrato, tal día empieza y tal día finaliza. Lo que sí te garantizan es de que tú metes la factura aprobada y en 30 días, bueno, dependiendo, 30, 45, 60, 90 días, de acuerdo al tipo de contrato que tengas, tu dinero está en tu cuenta. Esa es la única garantía que tienes con las empresas. Empresas que en media pandemia como la Coca-Cola te siguen pagando, no paran, no paran. Y la industria tiene otra ventaja, siempre tiene trabajo, siempre, siempre, siempre tiene trabajo porque la industria no puede parar. Entonces, hay trabajos de mantenimiento, hay obras nuevas, las obras nuevas en este momento de pandemia han disminuido notoriamente por obvias razones, pero la industria siempre tiene trabajo. Nosotros no hemos parado, gracias a Dios. No se para, entonces, sigue trabajando, se sigue trabajando. Indudable, el año anterior y parte de este sí es un poco difícil, pero ya es un caso a nivel mundial. Entonces, este tipo de cosas también nos garantiza el que nosotros podamos trabajar con la industria. Si trabajas con el Estado, tú no sabes cuándo vas a cobrar. Tú no sabes, porque te ponen todos los problemas debido a los grandes sistemas de corrupción que existen con el Estado. Y esa es una de las cosas que lamentablemente nos perjudica a todos los constructores y en general a todos los ciudadanos. El nivel de dinero que se va en la construcción es increíble. La industria, si bien es cierto, tiene, pero no tiene en gran nivel. Nosotros, gracias a Dios, no hemos caído en eso. Con las empresas que hemos trabajado, exceptuando una vez que nos propusieron algo ilegal y nosotros fuimos donde el gerente general de la empresa y le dije, me están proponiendo esto, Eduardo, ¿qué hago? En este momento sale el tipo afuera. Así funciona. Así funciona. Tú no puedes volverte cómplice. Tú no puedes volverte cómplice en ese sentido. Entonces, es exigente, es muy bonito trabajar. Hemos entrado a áreas que no tienen idea. La industria nos permite un horizonte de conocer cosas que jamás te imaginas. El constructor inmobiliario sigue haciendo su casa y su edificio siempre. Nosotros entramos a un problema en media operación en un quirófano y no sabes qué hacerte. O entras al horno, exactamente al horno donde están fundiendo el acero. O a un caldero de cemento. O sea, a un, donde esté el clín. O sea, es impresionante. Eso es lo bonito. La industria te permite tener un conocimiento súper amplio y es súper bonito porque hoy estás haciendo una cosa y mañana estás haciendo otra cosa increíblemente diferente. Eso quería acotar. Tengo también otra pregunta o más bien dicho, un comentario. Dice, el primer paso para avanzar en dirección de la madurez organizacional de una empresa es darse cuenta de la necesidad de tener un gerente de proyectos al frente de todo proyecto. Esto puede aumentar la probabilidad de éxito de un proyecto notablemente y consecuentemente el éxito de la empresa. Ojalá en la industria de la construcción empecemos ya a madurar organizacionalmente al igual que otras industrias en el Ecuador. Es un comentario de Ricardo Cisneros. ¿Alguna otra inquietud o pregunta estimados colegas y amigos? Marito Morán. Casi micrófono Mario. 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 Casi micrófono. Realmente es un gusto que una satisfacción tener todas las semanas estas charlas, estas intervenciones que a uno le fortifican y le dan bastantes conocimientos en las cosas. Más bien es un comentario a la exposición que hizo Patricio que le felicito. Fue muy bien planteada la cuestión. Pero algo que a mí me llenó mucho es la seguridad que se hace cuando se planifica bien una empresa en el inmobiliario. La seguridad es lo que cuesta y la relación costo-seguridad en este caso con una fiscalización razonablemente buena las cosas marchan muy bien. Tengamos en cuenta de lo que sucedió en Manaví. Una cantidad de casas en Manaví no se cayeron por los diseños, por los materiales. Una cantidad de casas más bien se cayeron por la falta de control en las obras. Entonces ahora con todas las cosas que nos dijo Patricio, si nosotros respetamos todos estos principios, toda esta cadena de controles, les prometo que vamos a gozar de una seguridad muy grande y que vale la pena tenerle presente en la construcción inmobiliaria. Eso era el comentario que tenía. gracias Mario. Pepe Romero pidió la palabra. Sí, Patricio. Bueno, felicitar a Patricio Daniel por su exposición. Realmente siempre nos llena este tipo de conocimiento que nos imparten para, en este caso, fomentar la cultura profesional, tanto de la ética como en la técnica mismo, enfocada en la construcción industrial. Yo quería hacer una pregunta, no sé si viene al caso, o sea, es un poco yéndose un poco, inmiscuyéndose un poco en la organización interna del cliente. Cuando mencionabas en el primer caso, Patricio Daniel, de un ejemplo que tú pusiste, ¿sí? en el que finalmente les pidieron hacer una obra fuera del alcance del objetivo inicial de la obra, ¿verdad? La sorpresa fue que finalmente el grupo de inversionistas no sabía, no había aprobado esa ampliación, por así decir. Hay algo que pueda hacer, ya te digo, saltándonos el asunto de que se estaría inmiscuyendo un poco en la organización interna de la organización del cliente, ¿hay algo que se pueda hacer para evitar nuevamente este tipo de inconveniente? O sea, que en la siguiente vez se podría dar un paso como para asegurar, bajar la probabilidad de que el inversionista no esté enterado, por ejemplo. Buenas noches, Pepe. Sí, básicamente es justamente ese tipo de procesos los que el PEMBO suele sugerir. Por ejemplo, hay empresas que dicen toda comunicación, toda aprobación, todas solicitudes bajo correo. Aquí nada es que mandó un mensaje de WhatsApp o que le llamé y me dijo, ok, todo es bajo correo, por ejemplo. Ese es su procedimiento. Si usted pidió un cambio, en el correo le dijeron, ok, aquí está, usted tiene su evidencia entre comillas física, está en el correo, no la borrado, ahí tiene. Hay otras empresas que son más tisquillosas, por ejemplo, la Cemento Chimborazo, ellos tienen un proceso que llaman Transmital, es decir, este del Transmital, número 001, código tal, tiene el asunto cambio de alcance, está enviado a la persona, debe enviarse a la persona tal, tal y tal, y debe adjuntarse con el documento 1, 2 y 3, y adjunto ese Transmital, coloco los documentos y la firma del que pide, se envíe la comunicación, esto llega a un centro de recepción de mensajes de la planta o del cliente y él con ese documento dice, ok, mando a tal, tal y tal, y cuando me den su respuesta, ellos reciben un documento que se llama RFI, Request for Information, si no me equivoco, respondiendo, diciéndole, ok, el documento RFI es respuesta del documento TR001, respondiendo a la persona tal, tal y tal, con el documento tal firmado aquí, sobre su solicitud, y eso, vuelve a canalizarse a esa persona y él enviará a la primera, a la que solicitó, suena complicado, suena engorroso, suena burocrático, pero así funciona en ellos, y es justamente ese proceso que igual les ha evitado tener problemas y también a nosotros nos ha evitado tener problemas porque cuando alguna vez quisieron reclamar alguna cosa se les dijo aquí está el trámite, se mandó, dijeron tienes toda la razón, fue informado, tal persona respondió que aquí está, así que no hay vueltas que darle. Esto es un proceso iterativo, esto va mejorando con el tiempo, ellos habrán empezado seguramente igual con el correo electrónico y después se dieron cuenta de que tiene fallas y generaron un formato 1, un formato 2, un formato 3 y así sucesivamente y tienen el actual. Y cada vez que se vuelva a trabajar con esa empresa siempre van cambiando las cosas, siempre van tratando de mejorarlas, ampliarlas, tratando de salvaguardar todas las fallas o debilidades que pueda tener. Entonces, claro, en respuesta a su pregunta sí se puede. O sea, las empresas eso lo hacen, muchas empresas lo hacen, otras empresas lo hacen de una manera más suave, hay otras que no lo hacen pero por eso tienen problemas después. Tal gerente me dijo esta cosa, ok, pero ¿cómo te dijo? Me llamó por teléfono y me pidió, eso a mí no me asegura nada, ¿cómo yo sé que eso es verdad? Así que no te lo puedo pasar por alto y tendrás una sanción, una multa o tendrás que corregirlo. Pero sí hay procedimientos. Este es justamente lo que corresponde al área de comunicación de los 10 pasos que había puesto en la presentación. O sea, son diferentes frentes a los que la gestión de proyecto procura atacar para salvaguardar la estabilidad de un trabajo. Hay una parte interesante, Pepe, no sólo cuando te piden aumentos sino cuando te piden disminución. Nosotros tuvimos una experiencia, llegó el gerente general y dijo no quiero cuatro casetas, quiero una y no quiero cuatro básculas, quiero tres. Y tus costos indirectos se van al diablo porque tú tenías programado, especulemos, para 400 mil dólares y resulta que el proyecto se redujo a 300 mil. Y el mismo supervisor de seguridad, los mismos obreros, los materiales estaban en la obra. Pero llegó el gerente y él dijo se suspende y punto. ¿Qué haces ahí? Si entras a la pelea nunca más vuelves a trabajar. nunca más vuelves a trabajar. Así es simple. Porque son decisiones gerenciales. Entonces son temas que también tenemos que verle desde el otro aspecto. Tú tienes que saber, tienes que ponerle en el tapete de que mañana te pueden decir caballero, la obra se reduce y contractualmente te ponen eso. Es facultad del cliente sin ningún reclamo por parte del proveedor de que la obra pueda suspenderse o disminuirse por tales razones legítimamente empresariales. Otro de los puntos interesantes, el cliente no te pelea mucho los precios. Normalmente tú entras a un concurso de precios y no hay este tema de la negociación. Mandas, porque en el sector privado, llamémoslo así, no industrial, llegan a negociar. Acá no, te dicen presente su mejor oferta y claro, sabes que tienes que ponerte hasta donde más puedes bajarte y normalmente escogen en base a eso. Cuando hay dos empresas que están por ahí, te llaman y te dicen y te dicen frontalmente, te dicen ¿sabes qué? ¿Puedes bajarte este valor o no? Que son valores de 1 o 2% no más. Entonces, ese es también un tema que la industria está caracterizada por este tipo de cosas. Claro, son industrias privadas. Consecuentemente, ellos son los dueños. Indudablemente, las políticas son de ellos. Pero no te entran en el juego entre comillas sucio, llamémosle, no. Te juegan limpio, te juegan muy limpio. Son aspectos que siempre es importante analizar y un aspecto fundamental. La seguridad, la salud ocupacional, y el medio ambiente no es negociable. Puede costar la obra el 200% más, pero no puedes negociar la seguridad. Nosotros tuvimos una experiencia, hubo un proyecto con una cementera que, por unos cables eléctricos que ellos tenían que desarmar, el proyecto costó casi 100 mil dólares más. Dijeron, los cables no se sacan. Porque si por sacar los cables yo me demoro cinco días, pierdo cerca de 700 mil dólares en producción diarios. Tres millones y medio. Por lo tanto, Patricio, tú me encofras el antiguo edificio y me rompes encofrado. así que lo encoframos del edificio, subimos los bobcadas arriba y rompimos todas las lojas, todas, todas, todas las lojas. Costó cerca de 100 mil dólares más el proyecto, pero no se suspendió la producción. La otra también, tú entras a trabajar y te dicen, ¿sabes qué? De 8 de la mañana a 4 de la tarde tienes que retirar a la gente porque vamos a hacer tal la actividad y claro, es un stand-by que tú tienes a la gente o las empresas también te dicen, ingeniero, usted tiene horario de trabajo 11 de la noche a 6 de la mañana y le autorizamos desde el 24 de diciembre al 2 de enero. Se acabaron las vacaciones. Se acabaron las vacaciones y así es la industria. Los mantenimientos en industria hay interesantes, sábados, domingos. Patricio Daniel ha hecho cargo de una cuenta de la Coca-Cola. Normalmente es sábado y domingo. No podemos hacer otros días y así funciona. Entonces, son parámetros que hay que tomar muy en cuenta. En cambio, la industria inmobiliaria de lunes a viernes de 7 a 4 o de 8 a 5 y se acabó. Entonces, son parámetros súper importantes. ¿Algunas inquietudes, estimados colegas y amigos? Patricio. Gorky, por favor. Buenas noches. ¿Cómo estás, Patricio? Felicitaciones a Patricio Daniel por su disposición muy clara, especialmente en el aspecto técnico. Bueno, específicamente en el tema del control. Si bien es cierto, yo pienso que hay exigencias por parte de autoridades y también autoexigencias por parte de las empresas constructoras, yo pienso que este tema del control de la seguridad industrial y otros aspectos de la construcción importantes deben ser también empoderadas por parte de las autoridades nacionales, no solamente en la parte privada de las partes, en este caso, contratante, contratista. Entonces, yo sí pienso que debería haber un control ya que por naturaleza el ser humano, en este caso, ya sea también la persona natural o persona jurídica, es una persona que necesita ser controlada. Entonces, yo sí pienso que el Estado a través de sus distintos niveles del gobierno en sí locales seccionales nacionales debería incorporar y efectuar el control a todas las empresas que prestan este servicio. Me queda como algo suelto el qué hacer ya en la práctica luego de que este conversatorio termine en esta parte, qué se podría hacer para que las autoridades en este caso puedan incorporar en su requerimiento de control estos aspectos que ha quedado planteado en este conversatorio. Por otra parte, también, rescato también el tema de la palabra, de la confianza y del prestigio. Me llama la atención muchísimo que las empresas trabajen con capital propio sin que se les entregue una garantía por parte de la contratante. Entonces, hecho que no sucede, por ejemplo, en el sector público, lo cual me parece importante de una empresa que le llena de prestigio y no sé cómo trabajar únicamente en base a la confianza porque se podría dar, por ejemplo, un incumplimiento de contrato. Eso nada más y nuevamente felicitar a Patricio Daniel por sus claros conceptos. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. A ver, con respecto al tema de cómo aplicar esto, lamentablemente las entidades públicas para aplicar este tipo de procedimientos, para exigir o para normar, tienen que primero tener una persona competente encima que empiece a mover hilos, que empiece a querer estandarizar y que empiece a promover esto. Hasta que eso no exista no va a pasar. Yo no puedo asegurar que los encargados de los ministerios o de los GAT sean personas corruptas o personas no capacitadas para esto. Yo no puedo asegurar eso. No las conozco, no he tenido el gusto y tal vez nunca lo haga, lamentablemente. Pero, el momento en que alguien realmente con una intención de mejorar estas cosas llega al poder es cuando se empieza a dar. ¿Cómo nosotros podemos hacerlo? Ese es un tema ya de empezar desde las partes más, digamos, desde las bases de la pirámide, como lo dije anteriormente. En la universidad estas cosas a mí sí me enseñaron, pero de una manera muy, muy, muy sencilla, muy vaga, por así decirlo, muy de, hay que cumplir con el pensum, la ponemos y listo, nada más. Y se debería enfocar un poco más en este tipo de cosas. Ni siquiera en la universidad, en los colegios mismo. A mí me sorprende que hay muchos colegios en donde seguimos leyendo el mío CIS, no entendemos ni para qué seguimos leyendo el mío CIS, pero lo hacemos, pero no saben nada de contabilidad, no saben nada de cómo se maneja el tema de impuestos, no saben cómo empezar una mini gerencia de proyectos y eso debería ser el colegio. Eso es así. En los países de primer mundo ya no andan perdiendo el tiempo con otras cosas, van directamente a eso. O sea, incluso recientemente salió una noticia en Japón que el Japón cambió el pensum de sus colegios abruptamente. O sea, ya no vamos a empezar a estudiar aquí literatura por ver los modos de la poesía, no vamos a empezar aquí a estudiar historia de Mesopotamia porque eso no me sirve en nada. empezaron el de aquí, vamos a empezar a revisar matemáticas financieras, vamos a empezar a revisar herramientas de internet, vamos a empezar a tener clases de cuatro idiomas con planes de intercambios porque la finalidad de Japón ahora es tener personas de 18 años que lean 52 libros a la semana, que hablen cuatro idiomas, que puedan ser sus propios jefes desarrollando empresas vía internet o con aplicaciones de redes sociales y que puedan manejar finanzas. Esa es la visión. Y eso empieza desde la educación de colegio, así de simple. Entonces nosotros lamentablemente no somos encargados de las grandes instituciones, pero se puede empezar por ahí, ¿no? Empezar a exigir a las universidades, algunos son ex profesores, algunos tienen un contacto con las diferentes becanos, con las facultades, empezar a exigir, empezar a presionar, empezar a promover de que los estudiantes tienen que empezar a recibir este tipo de materias que son nuevas exigencias y que son los nuevos caminos para las carreras. Eso con respecto a ese tema. No sé si me puede recordar la segunda parte. Ahorita un poco la perdí por el hilo de la respuesta de la primera. Respecto del control o la parte de la confianza, la palabra del contrato, la confianza. Con respecto a la confianza, ¿por qué la industria da más confianza que lo otro? Es porque las marcas no se van a arriesgar a quedar mal. Es verdad que la industria no da anticipos. Algunas sí lo dan, no es imposible. Cuando son proyectos de cientos, de miles de dólares, no van a decir usted financia 100%. Eso no va a pasar. Pero son anticipos mínimos de 20, 25%, exagerando el 30%. Pero la industria nunca va a querer generarle un malestar al proveedor o a su cliente arriesgándose por un poco de dinero. Y el ejemplo más claro fue la Volkswagen hace, si no me equivoco, siete o seis años. Cuando quisieron lanzar toda esta nueva gama de vehículos que decían que cumplen con estándares de medio ambiente, que la emisión de gases es la mínima y empezaron a hacer la propaganda por eso. Se arriesgaron y resulta que después las entidades gubernamentales, las entidades de control internacionales descubrieron que lo que hacía la Volkswagen era falsear las pruebas. Falseaban los datos de las pruebas de emisiones, falseaban los datos de las pruebas de seguridad y cuando le descubrieron la Volkswagen estuvo a punto de quebrar. Una empresa de billones de dólares a punto de quebrar porque alguien dijo hagámonos los vivos. Así de simple. Una empresa tan grande estuvo al punto de la quiebra. Entonces el resto de empresas aprenden de estas lecciones, no van a querer caer en lo mismo. Así que procuran hacer las cosas bien porque eso da seguridad. Es así de simple. Y eso nos permite a nosotros los proveedores tener confianza porque si el día de mañana me contrata Pepito de los Palotes para hacer su casa, yo no le conozco a él. Yo no voy a darle haciendo una casa de 100 mil dólares a una persona totalmente desconocida que es el común denominador de la sociedad y que no sé si será buena persona o mala persona. Obviamente tendría una relación laboral pero no tengo la confianza porque no sé quién es. Pero yo sí sé quién es la Coca-Cola, yo sí sé quién es Nestlé, yo sí sé quién es la Ecubiec. Estas empresas no van a querer jugarse su prestigio o tener problemas legales por mil, diez mil, cien mil dólares. No, no van a ser. Son empresas demasiado grandes que no van a darse el lujo de caer por cosas tan pequeñas. Pequeñas para ellos, para nosotros no, pero para ellos pequeñas. Muchas gracias, Pato. Gracias. Y hay algo interesante en lo que Gorky dice de la confianza. Las empresas industriales cuando el proveedor cumple satisfactoriamente no le alejan al contrario. la mantienen. Nosotros tenemos clientes de 27 años. Cuando yo me inicié en la construcción de forma ya independiente, me contrataron la primera vez y seguimos construyendo. Entonces, tienes una empresa que te brindó trabajo por muchísimos años y tú te ganaste justamente esa confianza haciendo bien las cosas. e indudablemente también cumpliendo con lo que ellos te piden y te exigen. Entonces, ese cliente que es un cliente cautivo, llamémosle así, es para toda la vida. Y ese cliente después de que me jubile yo, seguirá posiblemente con Patricio Daniel que se hará cargo de la empresa cuando yo ya se había hecho un lado porque el cliente confía en nosotros. Entonces, eso es una parte fundamental. Nosotros confiamos en ellos y ellos confían en nosotros. A su vez, existe un nivel de acercamiento, lo que no pasa por ejemplo con el sector público. En el sector público tú acercarte al gerente del proyecto, si es que así se lo llama, se te vuelve cuesta arriba a los que han trabajado en el sector público. En nuestro caso, llegar donde el gerente de la empresa no es difícil y de hecho a veces, yo tengo una anécdota muy interesante con Carlos Avellán, dueño de Adelca. No me había conocido ni yo, le hicimos la primera obra, luego continuamos y él me dijo, Patricio, mañana le invito, le llevo a Guayaquil. O sea, me llevó a Guayaquil y me sentó en uno de los hoteles más famosos de Guayaquil con toda la crema y nata de los máximos empresarios del Ecuador. Yo estaba ahí. Obviamente no dije ni pío, pero me llevó y ¿para qué me llevó? Al final le decía, Ingeniero Carly, ¿cómo así me trae? Para que se pase un poco conmigo. O sea, me llevó, te paseo. Simple y sencillo, te paseo. Y eso te permite, entonces, claro, el momento que estás en una de esas reuniones te topas con gente poderosísima dentro del aspecto de la industria. Entonces, esa confianza en el sector público no la tienes nunca. o en el sector privado, haces una casa para un cliente y ese cliente que te contrate para otra casa es difícil porque te va a contratar después de 20 o 30 años porque no te hace casa todos los días del dueño. Si construyes conjuntos habitacionales para vender, cambia la figura. Pero si tú le construyes una casa a Nancy Villamarin, Nancy posiblemente me pediría otra casa en 20 años o en 30 años porque nadie construye casas todos los años. Entonces, es interesante, el mundo industrial es muy bonito, a mí me encanta, es súper bueno y claro, ahí estamos desempeñándonos y desenvolviendo. De hecho, con Marito también alguna vez conversábamos sobre estos temas. Mario fue profesor de Patricio Daniel hace muchos años. Algunas inquietudes estimados colegas y amigos. Bueno, yo les agradezco mucho por la confianza depositada en Patricio Daniel en esta charla son ingenieros jóvenes. Queremos justamente que muchos de ustedes como jóvenes participen en este tipo de eventos. Guillermo, te comprometo desde ya para que participes en una charla de tu área que es muy importante como representante del Ecuador a una de las instituciones a nivel mundial también tengo entendido, entonces te voy a invitar para plantear una charla de esta. A su vez, la próxima semana está Fernando Aguilar con el tema de la contratación en la consultoría pública. Así que a todos ustedes esperamos, aquellos que se desenvuelven en el aspecto del sector público, es una charla muy interesante, Fernando es gerente de una empresa muy grande en el Ecuador, Ica Ingenieros Consultores Asociados y él nos dará esta charla que va a ser espectacular para todos nosotros. Agradecerles muchísimo por la participación, esperarles la próxima semana, Laureanito creo que quiere algo manifestar. Tati, micrófono Laureanito. Bueno, quería felicitarle en primer lugar a la Patricio Daniel por su presentación muy buena, altamente técnica, con mucha práctica, a pesar de ser tan joven. Parece que quedó un tema pendiente que lo presentó Gorky respecto al papel del Estado sobre el control de este tipo de obras. No sé si ese era el tema de Gorky, en el sentido de que debería haber una especie de supervisión especialísima para este tipo de obras por parte del Estado. Este es un tema bastante controversial, ¿no es cierto?, el hecho de que el sector privado ya entre a supervisar este tipo de proyectos que son completamente privados, y sobre esto sería bueno comentar algo. Gracias, Patricio. ¿Cómo está, Laureadito? Buenas noches, ministro. Gracias. ¿Qué fue, Patricio? A ver, en el tema del sector público y del sector privado hay una gran diferencia, y es una diferencia de a quién le pertenece el dinero. El sector privado siempre va a estar más interesado en cumplir con estos estándares, en cumplir con estos procesos, porque para ellos perder dinero es perder ganancias. Es perder réditos, así de simple. El Estado tal vez no tenga ese interés porque el Estado no maneja su dinero, maneja el dinero del pueblo, es así de simple. Entonces, si el día de mañana el Ministerio de Relaciones Laborales no aplica procedimientos para controlar que los trabajadores cumplan con todos los requisitos de afiliaciones, seguros, capacitaciones, no le importa. Porque simplemente ellos no pierden nada aplicándolo, no aplicándolo. Esa es la triste realidad. Ellos no pierden nada. Y si el día de mañana algo pasa con ese ministerio, pues ese funcionario se va y es el ejemplo de hoy día. El Ministerio de Salud perdió a su encargado porque hubieron problemas, las malas lenguas que dicen que mandó a colocar las vacunas a una u otra persona. Y él simplemente dijo, bueno, renuncio y no pasa nada. Y la gestión quedó ahí. Y no afectó a absolutamente a nadie excepto a la población porque a la final ese ministerio trabaja con dinero del pueblo. Entonces, la industria no se da ese lujo. El gerente de una cementera grande no va a decir, saltémonos de estos procesos porque si el día de mañana el tiene un accidente o su construcción se fue al diablo, se acaba. O sea, el ejemplo que puso mi papá hace unos ejemplos de hace unos minutos es muy claro. Prefirieron gastarse 100 mil dólares en encofrar todo un edificio para romperlo a desconectar los cables porque desconectar los cables es perder 700 mil dólares. Así es simple. Y ellos no van a perder plata por decirle al proveedor, ¿sabe qué? No haga nada, solo tenga cuidado. Porque si es que el día de mañana esos cables marchaban, toda la planta cementera se paralizaba. Y buscar al proveedor para que vaya a conectar esos cables, buscar los materiales adecuados, hacer el trazado de conexiones, hubiera sido un oso de la cara. Aparte del costo de volver a hacer los trabajos, el dinero que perdieron esos días por no producir. Entonces, esa es la gran diferencia. Al Estado tal vez no le interesa, debería interesarlo. Porque al final es el bienestar de las empresas, de la industria ecuatoriana y de la población también, como trabajadores, como empresarios. Pero al no tener nada que perder, porque no arriesga nada, queda al aire. Esa es la triste realidad. Tal vez el control que se refiere, Laura Nieto y Gorky, sí es importante entenderlo. A ver, el Ministerio de Finanzas o el SRI, hacen controles muy seguidos a las grandes industrias. De hecho, hay funcionarios parados todos los días de trabajo dentro de este tipo de industrias grandes. Pero el Ministerio de Relaciones Laborales o de Trabajo, al igual que el IES en los temas netamente contractuales con el personal, si bien es cierto, no hacen tanto control, es porque saben que estas empresas cumplen. Nosotros, cuando hay un feriado y queremos entrar a una obra, lo primerito que hace el guardia de seguridad de la empresa es, señor, aquí está el alcocheque. Y si algún individuo o algún trabajador estuvo con un grado alcohólico que no le permite entrar a laborar, la empresa es multada, ni siquiera ha entrado el trabajador. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Cuando hay los feriados, pedimos de que a todos los trabajadores, incluidos los profesionales, se hagan una prueba de alcocheque. Entonces, el control en ese sentido al personal es menor porque saben que estas empresas grandes cumplen. Ahora, el control ya en el tema propiamente del trabajo es mucho más difícil. Los colegios deberían hacer eso. Deberían tener contratos especiales con las grandes empresas para que les den auditando o controlando si es que los trabajos de construcción se están realizando de forma adecuada o no. Pero como estos gremios no tienen la capacidad ni de personal, ni económica, ni técnica, en general por maquinaria, de equipos y todo lo demás, lo que hacen es ellos mismos contratar su propia gente. Entonces, nosotros hemos sido auditados, hemos sido fiscalizados por profesionales y profesionales de primera línea. O sea, quien nos controla los trabajos no es el ingeniero de por ahí, es el ingeniero que tiene su experiencia. Y normalmente, en las grandes empresas, el cabeza de serie ya va en la empresa mucho tiempo y controlan, y controlan terriblemente. Tenemos una experiencia chistosa. 9 de octubre teníamos que entregar un proyecto. Y el feriado, el 9 era el sábado. No, el 9 era el viernes. Y lo pasaron. Por el 12 de octubre le hicieron un puente. Yo no podía fundir. La hormigonera no me entregaba el hormigón porque tenía... No me podía entregar por el feriado. El gerente habló y le dijo, si usted no nos entrega hormigón, a usted no le vendemos cemento. Entonces, 20 para las 12 del 9 de octubre, 20 para las 12 de la noche, llamé al gerente y le dije, al gerente de construcción, le dije, Fernando, su proyecto está terminado. Te salvaste por 20 minutos, me dijo. Y la multa, ¿saben cuánto era? 20 mil dólares. Así de simple. Si no se cumplía el plazo. Entonces, ellos también nos ayudan. Y claro, nos ayudan en este tipo de cosas. Y también nos ayudan en el control que las instituciones públicas deberían hacer. Nos exigen, para pagar la planilla, entregar el pago nuestro de las planillas del IES. Nos piden todo, 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 todo. Caso contrario, no la pasa. No sé si en algo aporté ahí. Siga la granita. A ver, a mí parece que podría tener un par de cuestiones al respecto. La primera en relación con el tema procesos constructivos. Como se trata de obras importantes, naves industriales y demás, pues ahí el Estado debería justamente también dar un visto bueno. Muchas veces estos proyectos tienen alto riesgo. Porque se usa materiales, porque es una empresa que va a generar bienes o servicios también, por un lado. Pero, por otro lado, también nosotros observamos de que el propio Estado, como que es el mal ejemploso en esto, porque tampoco hace cumplir la ley en el caso de proyectos desarrollados por el propio Estado. Y, un ejemplo, cuando vieron a construir aquí los chinos, vinieron con su propio personal. Ellos no estaban bajo el régimen laboral del IES. Y la pregunta, ¿por qué? ¿No aportaban al seguro? ¿No estaban bajo el concepto del salario mínimo vital ecuatoriano? No observaron la ley nuestra. La pregunta, ¿cómo el Estado permite que eso ocurra dentro de los límites propios del país? No sé, tal vez Gorky debería responder a eso. Conociendo de que, en definitiva, el gobierno de Correa, pues, permitía ese tipo de inobservaciones del marco legal, en materia laboral. Sí, la verdad no sé, realmente no sé si era un contrato integral fijo, total, por el precio total de la obra, donde no se involucraba estos aspectos permanentes de pago de seguridad social, sino un pago por el total de la obra, conforme así lo establece la ley orgánica del sistema de contratación pública. Entonces, era un contrato prácticamente por una obra donde no se iba a establecer de forma permanente y también era un contrato hasta cierto punto de una licitación internacional. Entonces, esa podría ser la justificación que tendría el Estado. No obstante, yo tampoco lo comparto de que haya un cumplimiento a ese tipo de requerimientos legales a nivel nacional para ejecutar una obra dentro del territorio nacional. La ley debería aplicarse para todos. Así es. Uno de los graves problemas de la actualidad es de que los inversores, en este caso extranjeros y especialmente chinos, ponen la primera condición. Yo pongo el préstamo, pero me contratan a una empresa china con estas condiciones. No recuerdo uno de los últimos proyectos que están por ejecutarse en el país. Uno de los bancos chinos pone el dinero. Creo que es uno de los proyectos de casa para todos. Y la primera condición es, la empresa que gane es china. No puede ganar otra. Y bajo estos parámetros. Entonces, ahí el dinero prevalece ante todo, lo cual es incorrecto. Nuestra autonomía de país, nuestra forma de independencia, entre comillas, está deteriorada por las grandes empresas que ponen el dinero. Entonces, eso también hay que revisarlo y analizarlo. Creo que es obligación nuestra. Es obligación nuestra, como ciudadanos y como profesionales, tratar de regular. Es lo que alguna vez, algunas veces hemos manifestado en estas charlas. Si nosotros, como ingenieros, nos negamos a contratar con el Estado corrupto, el Estado tiene que perder esa corrupción. Porque no va a haber con quién trabajar. Pero si yo me niego, y por ahí aparece el otro en el cual cede su 10, 15, 20, 30 por ciento, ¿a dónde vamos? Entonces, yo siempre he manifestado esta característica que deberíamos nosotros implementar. No trabajemos con el Estado hasta que el Estado se dé cuenta de que no tiene con quién trabajar. Esa es la única forma. Entonces, sí es complejo. Sí es muy complejo. Los chinos tuve la oportunidad de estar en el sector, bueno, en el tema del oriente, cerca de la Coca-Cola Sinclair, en el Reventador, y tenía un encampamento. Increíble. Veinte en un cuarto. Veinte. O sea, increíble. Encampamentos en donde ellos cocinaban dentro de su container. Lo cual es completamente prohibido. Pero a ellos no había como decirles nada. No nosotros, ¿no? El Estado como tal. Entonces, sí es complicado estos temas. Mientras que en los espacios de acá, usted no puede tener, como dijo Patricio Daniel, un trabajador no puede trabajar 16 horas. Tiene que trabajar 12 horas máximo y 12 a la semana. Y tiene que cumplir con todo. Pausas activas. Tiene que tener descansos obligatorios. Alimentación. Todo, todo, todo. Y está bien. Nosotros nos dimos cuenta que un trabajador de estas condiciones, el rendimiento es mucho mejor. Mucho mejor. Entonces, también los pagos, todo este tipo de cosas puntuales. Ya no hay el pago clásico entre semanas. Que es una de las malas costumbres de la industria inmobiliaria. Llega el viernes, pagamos y el lunes lo primero que hacen los trabajadores es pedir anticipo. Hoy nosotros transferimos. Nos transferimos a las cuentas de ellos del mensual. Se hace un anticipo a media quincena y el pago a inicios del siguiente mes. Siempre. Ellos saben que el 5 del mes está su dinero en la cuenta. En el sector público no se sabe. Entonces, eso también el trabajador se siente garantizado y sabe que el dinero le va a llegar a su cuenta en una fecha determinada. Laura, Anitta. Un último comentario nada más, en el sentido de que nosotros como técnicos tenemos la obligación de hacer prevalecer nuestros análisis, nuestros estudios, nuestros resultados. Yo he estado al menos en dos proyectos, uno con una empresa china y otra con una empresa brasilera, la cual se sugería que se cambien algunos parámetros de diseño. No se aceptó. Nosotros como técnicos, nosotros como técnicos, mucho menos. Sí, es la verdad. Así deberíamos actuar realmente en no permitir este tipo de cosas. Ahora, en la industria, por ejemplo, la industria normalmente no le sugiere qué hacer. Le dice, yo quiero un galpón para, qué sé yo, 10 mil sacos de cemento, una cementera. Y nosotros tenemos que buscar la información y decirle, el galpón que usted necesita es de tales dimensiones y de tal forma. Entonces, ellos nos dicen, entregue los diseños, se aprueban y se construyen. No hay cambios en la industria. Es muy raro que haya un cambio. Entonces, la industria tiene esa garantía. Inclusive, la responsabilidad de diseño y construcción es de quien construye. Porque a nosotros nos dan los diseños que tienen que ser avalizados por el constructor. Entonces, y claro, y ya su contrato está firmado. O sea, no que va a subir el precio porque resulta de que, salvo que técnicamente ya en un extremo muy grande, se demuestre de que ese prediseño o ese diseño entregado por ellos no cumple a satisfacción los requerimientos estructurales, etcétera, etcétera, etcétera. A nosotros nos ha tocado trabajar fuerte en los diseños. De hecho, tenemos gente externa que trabaja con nosotros, profesionales de primer nivel. En el tema estructural, yo no soy estructural. Ellos nos dan revisando, nos dan chequeando, nos dan sugiriendo. Pero la industria no le cambia. Es muy difícil que ellos le cambien. Lo que ellos le hacen es suspender ciertas partes del proyecto o aumentar ciertas partes del proyecto. Pero cambiar un diseño, muy raro. Creo que yo de lo que recuerdo, prácticamente no. Por ahí tal vez alguna que no se me viene a la mente, pero no. La industria no le cambia. Dicen, queremos y las garantías, ¿no? Eso sí, todo tipo de garantías. Daño contra terceros. Son garantías increíbles, altísimas. Se piden. Y esa lucha es nuestra porque las aseguradoras no quieren dar. No quieren dar daño contra terceros. Porque dicen, en la industria, ese daño contra terceros es carísimo. Entonces no quieren dar. La de bueno, o sea, sí, por la de fiel cumplimiento del contrato, o de garantía de un año que normalmente la industria pida, eso le dan facilísimo. Pero la de daño contra terceros es una lucha para nosotros. Y ha habido casos que nos piden y nos exigen. Es fuerte. Perfecto. Listo. Bueno. Reiterarles nuevamente el agradecimiento y esperarles la próxima semana a la misma hora con Fernando Aguilar sobre el tema de la contratación pública. Agradecerle a Patricio Daniel por la charla de esta noche. Muy gentil por tu experiencia, tus cortos años de profesional. Y esperamos tenerte en algún momento nuevamente. Y Orlando, por favor, el brindis, ¿cómo es tu característica? Salud. Muchas gracias a todos. Un buen fin de semana y el próximo viernes nos vemos. Un fuerte abrazo a todos. Gracias, Segundo. Gracias, Héctor, Bayron, Fausto, Lucho, Noemí, Remigio, Guillermo. Guillermo, ya estás comprometido. Gorky, Laureano, Nancy. Muy gentiles por todos. Una buena noche. Una buena noche a todos. Patricio, gracias del saludo. Buenas noches a todos. Una buena noche. Gracias, buenas noches. Gracias. Mañana, gracias. Gracias, Fabricio. Segundo, gracias. Patricio, muchas gracias. Muy gentil. Cuídese mucho y hasta luego. Gracias, Segundo. Un gusto el verte los años. Qué gusto para mí. Ojalá podamos vernos después de la pandemia personalmente. Le invito acá a nuestras instalaciones para que nos visite. Seguro que sí. Chao, Patricio. Pases bien. Muchas gracias. Fuerte abrazo. Muchas gracias. Cuídate mucho. Chao, chao. Nancy, muy gentil. Remigio. Pórtese bien. Chao, chao. Hasta luego, Patricio. Gracias por todo. Cuídense mucho. Chao, chao. Tenemos que hablar, Bea. Usted tiene la charla, creo que en dos semanas. Diecinueve. Sí, ya le veo el día que está. Sí, sí. Ya le mando los datos de la conferencia y lo que más. No sé qué más necesito. A ver, necesito su CV, su currículum completamente reducido. Pues si me manda el oso, chuta. La foto y el nombre de la charla. Ya. Chévere. Perfecto. Entonces, me mando nomás. Estoy en eso. Yo le aviso. Gracias, Patricio. Un abrazo. Que pasen bien. Chao, chao. Chao, chao.